Seáis todos bienvenidos a Radio de Plata, la radio que habla en plata de la categoría de plata. Y como no, un programa más con mis compañeros Arnau Palles desde Girona. Muy buenas Arnau. Buenas noches Alexis. Y también saludamos a Quique Donayo desde Cartagena. Muy buenas Quique. Muy buenas Alexis, ¿qué tal? Pues aquí estamos, una jornada más emocionante, tensa por lo vivido en el mercado. No sé si a modo de resumen nos podéis hacer un poquito de explicación, porque lo que hemos vivido nos ha dejado, creo, a casi todos prácticamente locos. Fichajes que en principio se iban a cerrar, otros que los clubes ahí esperando a ver si traspasaban alguno para obtener ese dinero esperado y poder fichar otro. Cesiones que no se han acabado de concretar, como lo habéis visto un poco todo. Hombre, yo sí te lo tengo que resumir en una palabra, yo creo que sería apoteosis. La palabra creo que lo define perfectamente. Un mercado que ha dejado detalles, como puede ser el de Stoys, Cobal, Sabadell, que creo que es el movimiento más destacado en la última hora. Claro, luego tenemos a Sergio Aguza, por ejemplo, que va para el Cartagena. Enrique Clemente al Logroñán, que eso ya se sabía. También yo creo que los equipos de abajo han pescado bastante y creo que eso va a beneficiar mucho a la liga en cuanto a la competitividad. Y los equipos de arriba, pues la verdad es que no ha habido tanto movimiento, pero, por ejemplo, en el Girona sí que ha habido, ya nos contaron Arnau. Y también en el Español, con Madillo, etc. Así que ha sido un buen mercado y ha estado bonito. Sí, sí. Iba a decir que eso que has dicho que ha sido una locura este último día. Pero yo creo que es, sobre todo, por lo atípico de este mercado, ¿no? Menos tiempo, todo el mundo ha tenido menos tiempo por fichar, ha sido un verano de poco dinero y es eso. A muchos equipos se les ha acabado tirando el tiempo encima. Y a última hora hemos visto muchas incorporaciones o incluso incorporaciones que no se han dado seguramente por falta de tiempo, no por falta de voluntad de los clubes. Y de dinero. Yo creo que también, además de tiempo de dinero, que creo que la crisis del COVID ha madurado mucho el mercado en el sentido de que han estado más ratas, ¿no? Por así decirlo. Pero yo, si tuviera que destacar un movimiento, yo creo que sería el de Stoyskov y el de Bouz, por parte de Logroñés, que es un jugador que me he informado hoy porque no lo conocía de nada. Y la verdad es que tiene muy buena pinta el polaco y creo que le va a dar un salto de calidad a Logroñés, que creo que mucha gente lo está catalogando como uno de los más débiles, yo incluido. Pero después de investigar un poco sobre el fichaje, creo que va a estar más igualado este Logroñés y se va a competir bastante. La verdad que sí, que es un mercado, pues como decís vosotros, ¿no? La palabra típico, un mercado diferente, un mercado... Yo creo que incluso las cesiones por primera vez en toda la historia han superado a los traspasos, pienso yo, porque al final, si os fijáis, tres de cada cuatro movimientos estamos hablando de que si cesiones de corta duración, larga duración, con opción de compras y en opción de compras, que al final los clubes han tenido... Vamos, los directores deportivos no se han aburrido. Han tenido que manejar el estrecho presupuesto como han podido, intentando pues reforzar con nombres esos equipos que tanto cuesta siempre buscar esas piezas clave y al final, pues bueno, el tiempo dirá, ¿no? Quien ha estado más acertado y quien pues tendrá que volver a hacer los deberes en el mercado de invierno, que para eso existe. Vamos con el once de plata de esta jornada número cuatro de la Liga Smart Bank. Recordemos que, bueno, jornada cuatro, ya todos los equipos, incluso los que habían terminado más tarde la temporada pasada, ya están compitiendo, con lo cual pues ya igualdad de condiciones a priori, obviamente. Luego comenta cada uno su equipo en el caso del Cartagena y del Girona. Pero sí que es verdad que, bueno, ahora ya empezamos, ya no vale esa excusita de que estamos empezando, hay que rodar. Bueno, ahora ya todos los equipos a tope y obviamente, pues bueno, veremos a los que van tirando para arriba, los que se quedan en medio y los que pues apuntan más a la zona baja, ¿no? Empezamos por la portería con femenías del Real Oviedo. Bueno, este chaval ya hemos hablado más de una vez, ya hablamos de la parrada del mes anterior, el tema milandés, que la verdad que fue una gran actuación y en esta ocasión se ha vuelto a lucir, ¿no, chicos? Sí, yo creo que femenías tiene un cárcel ya muy alto en la segunda división. Esperemos que siga así toda la temporada, pero a día de hoy el portero del Oviedo está dejando muy buenos detalles y creo que Brazado, que venía como titular, le va a tocar un poco más sentarse en el banquillo. Veremos a ver si Hugo Ciganda lo prueba en alguna jornada. Yo creo que es un nivel muy alto, creo que ni él mismo se lo esperaba, ha trabajado para ello. Yo creo que el portero también está teniendo mucha fortuna y confianza en el entrenador, así que lo tiene todo de cara para poder ser uno de los mejores porteros de segunda división, que ahora mismo creo que lo está haciendo. Sí, para mí, junto a Diego López y Mariño, los tres mejores. Y partidazo de femenías, que además ha sido el MVP de la jornada. Es que es eso, ninguna duda a la hora de escoger el portero esta semana, partidazo del jugador del Oviedo. Y de parte recordemos que su equipo jugó con nueve jugadores, con diez prácticamente todo el partido, porque Arribas fue expulsado en el veinte, más o menos, ahora creo recordar, y en la segunda parte se fue Nieto a la calle, entonces todavía más mérito. Y por eso también hay que destacar a tanto el guardameta del Oviedo. Seguimos con más protagonistas, en este caso la línea defensiva. Tenemos en el lateral izquierdo a Brian Oliván, del Mallorca. También tenemos a Valien, del Mallorca. Pascano, de la Ponferradina, que si no recuerdo mal repite. Y Muguruza, del Castellón. ¿Qué hay que decir de estos tres equipos? Mallorca, Ponferradina, Castellón. Yo creo que los tres podemos decir que poco a poco van arrancando bien, van cogiendo puntos, lo esperado supongo, ¿no? Hombre, pues si tenemos que ir de nombre en nombre, creo que empezando por el lateral izquierdo, Brian Oliván lo hizo muy bien con el Mallorca. Creo que ayudó mucho a que el partido no sea de café, el lateral izquierdo. Lo hizo bastante bien. Me gusta mucho Brian Oliván y creo que es un refuerzo enorme para el equipo de Luis García. Luego, Valien también, aunque no está elegido por lo que hizo después del partido. Sabía que lo dirías, sabía que lo dirías, ¿eh? La anécdota, al fin de la jornada. Como has dicho antes, fuera de radio. Estas cosas me encantan. Es un buen defensa y también ha ayudado mucho en tareas defensivas al equipo que no encajó ningún gol. Luego, Pascano, pues bueno, un joven rumano que viene cedido de, no me acuerdo era el equipo rumano, no sé rumano. Ahora lo gustó, tenemos. Y tengo que aprenderlo, pero un buen jugador también muy joven y creo que le está aportando mucho a la Pumferradina. Y Muguruza, que no es la tenista, la de, sí, creo que, sí. Carmín Muguruza, también está en el once, un buen lateral derecho que se subió bastante al ataque y la defensa estuvo muy correcto. Así que yo creo que el once está, perdón, la defensa en sí está muy bien elegida. Me hace gracia, Quique, porque siempre que hablas de Pascano tienes que empezar la introducción al jugador diciendo que es un rumano. Hombre, como si fuera un nadie, ¿no? Un poquito, sí, sí. El rumano, el Pascano, el rumano. Mira, me presto voluntario, chicos, me presto voluntario para decirles el equipo de origen, que se llama Voluntari. Me presto el origen. ¿Cómo se llama el equipo? Voluntari. Voluntari, el voluntari rumano de Pascano al rumano. Sí, 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 sí. Pero la verdad que muy bien, ¿no? Este chaval ya ha repetido, me parece, ¿no? No creo recordar que estaba en el once. Sí, 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 sí. Que, por cierto, baja la semana, esta jornada contra el Cartagena. O sea, que bien por mi parte. Bueno, seguimos en la parte, no sé si decir defensiva también, ¿no? O de mediocampo, porque tenemos Carles Salvador del Castellón y luego ya tiramos para adelante, ¿no? Porque las cinco personas que están delante, ojito. Yo creo que más que mediocampistas, yo ya les diría interiores tirando a perfil atacante. ¿Qué podemos comentar de Carles Salvador? El mejor del partido, sin duda. Y, bueno, voy a dejarle más el análisis de lo que hice a Quique. Pero les voy a decir que era también otro de los candidatos para ser MVP de esta jornada. Y luego adelante, sí, Quique, perdón. Sí, no, yo creo que fue el que manejó los tiempos del equipo. Estuvo con el balón y distribuyó el juego del Castellón. Creo que fue fundamental. No apareció tanto más Mateu, pero, bueno, que también está en el once en el banquillo. Pero sí, también fue un jugador que eso, que domina la pelota y que ahí está, en el centro del campo del Castellón, que es un equipo que está haciendo las cosas muy bien y creo que no va a tener muchos problemas a priori para permanecer otra temporada más en la categoría de plata. Proyecto de concienciación y de mucha constancia el de Castellón, que ya sabéis, como muchos sabéis, muchos años en tercera división y que, bueno, ahora, después de 10 años, puede volver a disfrutar de ese premio de la Liga Profesional. Hablaremos, imagino, luego, pero para mí el único equipo que no se ha reforzado de los recién ascendidos, como Dios manda, vamos a decirlo así, es el Logroñés. Los otros tres creo que han hecho un mercado brutal para acabar de ascender. Veremos si le servirá, evidentemente, para cumplir los objetivos. Luego, después, ya veremos, pues bueno, como el caso fue el Labrada el año pasado, que nadie le daba un duro para estar arriba, veremos si tenemos alguna sorpresita, ya no solo en salvar la categoría, sino en ir un poco más allá y pelear con esos favoritos que ya iremos viendo. Y a la parte de adelante, pues tenemos a Alex Gallar del Cartagena, a Isi del Rayo en las bandas, Pozo lo hemos puesto como mediocampista ofensivo, muy a punta, como lo queráis llamar, y de la parte de adelante, ya de delanteros, tenemos a Sergio Araujo de las Palmas y otra vez a Juca del Sporting. Pero es que el Sporting, es que está de moda, chicos. ¿Qué le pasa al Sporting? Hombre, el Sporting a mí me recuerda mucho, esperemos que termine igual, al Atlético de Madrid de Simeone cuando gano la Liga. No es a vosotros, es un lo equiparado a... El cero-unismo. Exactamente, no ha encajado goles, no ha encajado ningún gol todavía, es increíble la racha que llevan, y Juca parece que por fin este es su año. Estamos solo en la jornada 4, pero creo que sí, por fin este es su año, yo creo que ha tenido ya mucho tiempo para adaptarse y va a ser fundamental. Y luego, por la parte que me toca, Alex Gallar, creo que es imprescindible comentarlo, creo que es el mejor jugador que desde que está la directiva de todos los Cartagena ha pasado por aquí. Jugó 45 minutos contra el Leganés, lo justo para revolucionar el partido. Y bueno, tan solo meter un gol, el 3-1, pero bueno, ya hizo su carta de presentación y contra el Lugo en casa fue increíble. Yo no sé, Arnau, cómo lo habéis dejado ir para acá. Yo, de verdad, de lo más profundo de mi corazón, te doy las gracias y a toda vuestra directiva porque nos habéis regalado a Alex Gallar. Creo que es un jugador que no se ha tenido mucho en cuenta allí o que creo que es esto lo más influyente en el jugador, que es el liderazgo que está teniendo en Cartagena no es el mismo que tendrían Girona con Estuani, Borja García el año pasado, este año ya no, etc. Creo que él ha venido muy bien al futbolista y le ha complementado mucho a sus problemas personales que he podido yo conocer y que lo veo bien y creo que va a ser la estrella de Cartagena. Quique, perdona, antes de que intervenga Arnau, es que delante dais un poco de miedo, ¿eh? Alex Gallar, Berto Gallarga en las bandas, Rubén Castro delante y el Adi, que tampoco no se queda corto. Fíjate que Gallarga creo que va, que está matiendo muchos partidos como titular pero creo que va a tener un rol más desde el banquillo. Creo que el Adi está a un muy buen nivel, tenía muchas ganas de aparecer en la categoría y creo que lo ha demostrado. Ya vimos cuando marcó el gol, como se le fueron las lágrimas, que es muy importante para el jugador, ¿no? Era su sueño desde siempre y lo veo muy enchufado y muy motivado. Que por cierto, el Adi, que todo ha apuntado que iba a salir, ya que el entrenador y él, pues no se entendían, por así decirlo. Creo que Borja le pedía, Borja Germán le pedía al Adi otro juego diferente. Este, como ha hecho en otros roles, José Ángel Jurado, un centrocampista, que parecía que también estaba la rampa de salida y al final se ha quedado porque ha demostrado que vale. Es adaptado más al juego, etcétera. Y eso creo que ha hecho el Adi que crezca y que crezca con todo el equipo, que creo que es un ejemplo para cualquier jugador de fútbol que quiera quedarse en un equipo y no bajar a segunda B o si no te gusta... No bajar los brazos, esa es la clave. Exactamente. Sí, sí. Muy bien, pues Quique, gran análisis, muchas gracias. De nada, de nada. Aquí estamos para lo que va a faltar. Las gracias son suyas a ti. Por Alec Gallar. Ahora iba a decir el Maldini, que siempre me recuerda esto, que no sé, en plan, es el tercer programa que hablamos ya del tema Gallar. Sí. Sí, y los que quedan también. Y los que quedan, si sigue apareciendo. Arrancando del mismo modo, ¿quieres que me vuelva a defender? Sí, tú puedes hacer lo que tú quieras, a mí no me importa. A Gallar lo tenemos nosotros. Por cierto, pagándole creo que un 60-70% de la ficha al Girona. No, no, eso no, eso no es verdad. ¿Cuánto, cuánto, Arnau, 50? 50-50. Bueno, ni tan mal, la verdad. Un jugador que creo que cobra 600.000 euros, que nos estén pagando 300.000 o por ahí. Oye, oye, muchos cuchillos por aquí en medio, por favor, análisis, análisis, análisis. Tiene razón, tiene razón, el Girona es muy lamentable. Oye, no. Es uno de los colmos que ha hecho Kike Cárcel este verano, ¿eh? Lo de estar pagando 300.000 euros anuales a un jugador al que te vas a enfrentar. O sea, es increíble la gestión, como también es increíble que el último día de mercado, faltando extremos, pues te vendas en extremos. Cosas que no tienen mucho sentido, ¿no? Pero bueno, ya lo de Gallar ya lo hemos comentado. El año pasado tuvo problemas personales. Por ejemplo, sí que es cierto que se le murió el padre, por ejemplo, el año pasado. Todo esto estuvo acompañado de la enorme presión que tenía el Girona por subir el año pasado. De lo eclipsado que está por jugadores como Estuani, Samuza y Borja García. Y bueno, son muchos factores que muy probablemente no le permitieron rendir al nivel que todos sabemos que tiene y que ha demostrado sobradamente tanto en primera como en segunda. Pero Arnau, yo por ejemplo, cuando el otro día subió un vídeo a redes sociales del Fútbol Club Cartagena por Twitter y se le vio a un Gallar muy enchufado. Es decir, que está bajando del autobús y animando a sus compañeros como el que más. Yo no sé si por allí lo habéis visto con ese rol, pero a mí me cautivó y me ganó. O sea, un jugador que baje así del autobús para entrar al estadio a falta de una hora del partido, me parece espectacular. Quique, se siente líder. Se siente líder y le gusta ese rol y yo creo que ha encontrado su sitio. Yo de verdad que me alegro mucho por él. Lo necesitaba. Es una pena que no haya podido hacerlo aquí, pero ojalá que vaya. ¿Se sabe cuánto es la cláusula? ¿De rescisión? No, la cláusula de traspaso para la siguiente temporada. Pero creo que la cesión es sin opción, ¿no? Pero no se sabe. ¿De compra? Ah, me estás diciendo... La compra de Cartagena, si lo quiere comprar. No sé si va sujeto. He leído, pero no he leído nada que sea oficial. Bueno, mientras analizamos los siguientes jugadores, el señor Arnau entra un momento a transformar. Nos busca la cláusula de Agles Gallar y ahora lo comentamos. Araujo. Sergio Araujo, que recuerdo que en los primeros partidos no tuvo mucho protagonismo. Incluso creo recordar que salió del banquillo y no tuvo sus partidos y ahora lo tenemos en el once. ¿Qué ha pasado en Las Palmas para que esté aquí? Hombre, el chino Araujo, un jugador que creo que nadie lo va a conocer ahora, el argentino. Bueno, metió un gol decisivo para el equipo y completó un buen partido. Yo creo que Las Palmas de Pepe Mel está siendo muy goleado y muy goleador. Está jugando a ver quién mete más goles. Así que esto puede ser bueno o puede ser malo. Mientras meta los goles en Las Palmas va a ser bueno. Sí, obviamente ofensivamente tiene que tener ese referente a Las Palmas. Habiendo perdido, como bien sabemos, a Rubén Castro, pues obviamente Araujo tiene que coger esas riendas junto con Edus Piau y tirar del carro. Es lo que le queda a Las Palmas. Evidentemente, tiene que tirar del carro y evidentemente es un equipo, yo siempre lo pongo de los favoritos, siempre para la parte de arriba, igual que el Tenerife. Yo siempre son dos equipos que les tengo mucho respeto porque siempre tienen buenas masas salariales, pueden hacer equipos competitivos cada año prácticamente, con lo cual nunca hay que menos tener a un equipo como Las Palmas. Y además con un internacional como es el Araujo, que lo conocemos de sobras. Y en el caso del Rayo, Rayo-Rayito, ¿no? Ahí sí a Pozo, que también nos vamos a descubrir ahora. Pero bueno, sí que podemos decir que el Rayo ya en este partido ganó y convenció. Cosa que en los últimos partidos nos tenía esa cosilla de si ganaba, pero justito, ¿no? Y bueno, yo creo que se ha salido en este partido contra el Maragos. Lo del Rayo es increíble. O sea, ya lo dije en programas anteriores, que el Rayo va a ascender. O sea, y... ¿Tú apuestas ya que el Rayo va a ascender? Sí, sí, sí. ¿Lo pones de los dos primeros o de los seis? Yo digo que va a ascender. No sé en qué posición, pero yo digo que va a ascender seguro. A 75% Bueno, bueno, venga, venga, bien, bien. Me gusta, me gusta. Pero lo veo con esos resultados de jugando muy bien y ganando. Y además que cuando sufre un poco, no le cuesta remontar el partido. Gana siempre. Cuando se le pone algo feo, gana. Y cuando pierde, pierde porque ya no ha podido hacer nada. Como ya le pasó cuando perdió 0-3. Creo que fue contra... 3-0 con Ferradena, sí. Sí. Pero es un equipo que tiene la virtud esa de que va a ser campeón. A mí me da esa sensación y creo que lo va a ser así. Espero no equivocarme y no quiero tampoco darle el caramelo a la gente de Vallecolid. Con grandes jugadores, ya lo sabemos. Incluso ha podido al final mantener, y el entrenador, pero ha podido mantener a una pieza clave para mí, para mi gusto. Ya lo sabéis que siendo del Reds pues lo tengo que decir, Alejandro Catena. Porque al final pienso que es uno de los pilares claves en esa defensa central del Rayo. Si subiera el Getafe ahí sí que hubiese tenido que buscar un parche directamente del Rayo. Y no sé si lo hubiese salido tan, tan bien como Alejandro, que está con unas ganas tremendas de poder jugar en primera. Y creo que es su año de poder luchar por ese ascenso. Y qué decir delante de Isi y de Pozo. Es que al final, claro, son dos jugones. Es que son dos jugadores que al final ellos mismos te pueden tejer la jugada y llegar adelante, hacer el gol, dar el último pase. Luego también Yacin Kasmik, que hace un trabajo brutal también delante, moviéndose, abriendo espacios. Álvaro García, que ya lo conocemos en su etapa en el Cádiz, súper rápido, súper desbordante. La verdad que tiene muy buena pinta ese ataque rayista. A mí me sorprende la cantidad de buenos jugadores que tiene el Rayo. Y lo que ha mantenido respecto al año pasado, que no es poco. Y el desplome de su límite salarial. Claro, o sea, si hemos dicho incontables veces que el límite salarial del Girona se ha desplomado a casi la mitad, es que el Rayo, el límite hipotético del Rayo, veremos qué ha pasado. Porque estén todos esos jugadores, dudo que se hayan rebajado más de la mitad todos el sueldo, caía casi tres veces su valor. Sí. Recordemos a Arnau que el Rayo es de esos equipos que también ya lo ha hecho otras veces. Ya no hablamos de la época cuando hablamos con Juli. De que se tuvo que bajar el sueldo, pobrecillo, para jugar en primera. Y al final no acabar jugando. Pero bueno, no sería la primera vez. Y yo entiendo que además podría ser también ese el motivo del hecho de la rebaja. Porque en ese momento justamente Martín Presa compraba las acciones del club. No sabemos, evidentemente, no somos aquí unión rayo como para explicar la actualidad. Y saber todos los trapos sucios. Pero sí que evidentemente podemos entender que si hay una rebaja salarial y pueden mantener esos jugadores, pues es porque o bien el director deportivo se lo ha currado y ha convencido a esos hombres para estar ahí. O el proyecto ha sido muy convencente. Y esto está destinado a que este equipo vaya a primera para recuperar ese margen perdido. O sea, puede ser también. Hombre, sí, dale Arnaud, dale. No, yo solo quería comentar. Iba a decir, buen medio Unión Rayo y Alexis. Se lo cargó un poco Martín Presa. Sí. Pero hasta la entrada del propietario del rayo fue la radio oficial del club, como un medio independiente. Os recomiendo desde aquí que la sigáis. Buen medio. Bueno, yo lo que quería comentar de aquí, un saludo a Unión Rayo. Quería comentar que puede ser que se han ajustado el presupuesto también el Rayo Vallecano. Bueno, como ha pasado en otros equipos. Por ejemplo, Cartagena, no sé lo que le ha pasado, pero que ha ajustado al máximo el presupuesto. Los juegues como Gallar, Abuzo, Rubén Castro son muy difíciles. O sea, es uno de los presupuestos más bajos de la categoría y ahí está. También digo que Rubén Castro y Abuzo, Gallar no han venido por dinero. Eso seguro. Porque si fuera por dinero no estarían aquí. Bueno, claro. Por ejemplo, el caso de Gallar, él sigue cobrando lo mismo que el año pasado. Sí, sí. Dudo mucho que si realmente el Cartagena le hubiera ofrecido lo que le podía ofrecer solo este club, hubiera aceptado Gallar. Bueno, pero por eso se han cedido. Sí, exacto. Pero o sea, Gallar creo que es un mal ejemplo para esto, porque sigue cobrando un pastizal en Cartagena. Claro, claro, y además que Gallar, ya te digo yo que si hace buena temporada se lo va a quedar el Cartagena. Eso ya te lo digo. O sea, seguro. Sí, es lo mismo, no sabemos de qué depende eso al 100%. No, no, es que Cartagena tiene una cláusula y la puede ejercitar a quien quiera. Pero la cláusula es opcional sin ningún requisito. ¿Opcional? O sea, tú agonar la cantidad y te llevas al jugador. Pero no hay requisitos. Pues yo no me lío, no sé el contrato. Pero a priori es tomar la cantidad. Pues cuando hace aquí que fuiste a la presentación y no lo que... Sí, sí, pero no me enseñaron el contrato. A lo mejor a ti te lo enseñan, pero a mí no. Señores, estamos comentando el once de plata. Madre mía, cómo son los más problemas de las manos. Pero nos gusta, nos gusta que haya un poquito de pelea. Hoy que somos tres, al menos que los dos colaboradores, que tengo grandes colaboradores. A ver, señores, un aplauso para ellos. Les estoy poniendo un aplauso. Esta vez no me lo voy a dejar armado, tranquilo. No me lo voy a dejar, esta vez lo voy a poner. Cosas de la edición y de la magia backcámera. Pero sí, sí, la verdad que son buenos piques y también nos ayudan a entender, pues un poquito, la intensidad y la emoción de dos personas que además tienen representando, por suerte, no por la mía, pues de sus equipos en segunda y que pueden estar hablando además de... Pues no sabemos si competencia directa más adelante o no, ya lo veremos. De momento tenemos a los dos equipos en la parte baja. Yo creo que sí. Veremos si los dos van para arriba, que también sería lo suyo. Hola, hola. Hola. Estamos, 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 Arnau, no hay ningún problema. Me he marcado a un Marcos. No hay problema, no hay problema. Estamos aquí todos conectados y... Hola, Marcos. Me he tenido que cuidar los auriculares. No hay problema, no hay problema. Escuchamos perfectamente, Arnau. Cerramos este capítulo del once de plata, un poquito más largo de lo normal, liándonos con temas, bueno, un poquito de cochillito, un poquito de sangre por aquí, por allá. Pero bueno, al final todo entre risas, todo queda entre nosotros. Y ahora sí, vamos a comentar la siguiente jornada. Viene cargadita, como sabéis, de partidos. Veremos también otra oportunidad, sobre todo para los equipos de abajo, que ahora veremos un poquito de análisis, si os parece bien, chicos, porque creo que también antes de pasar a los fichajes me gustaría pues ya empezar a abrir un poquito lo que es el denominador o la parte del programa donde ya empezamos a ver, pues como os he dicho antes con el rayo, que Quique se ha mojado, pues a ver qué podemos ir analizando, de ver quién está por arriba o por abajo, irnos mirando la clasificación. Comentamos la jornada. Comentamos la jornada, Quique. A ver si Arnau se moja también un poco. Sí, hombre, tanto. Yo también, yo también me mojaré, lo prometo. Venga, tenemos en la jornada 5, abrirá fuego el Sabadell Mirandes, el A1, horario típico japonés. Bueno, supongo que tendrán ahí ambos equipos buyesafi no pedas por ahí. Después tenemos un carrusel por la tarde cargadito con el Español Alcorcón y Logroñez al media a las 4, el Tenerife Rayo a las 6 y media. Y ya para el siguiente día, que ya sería el día 11, tenemos el Fuenlabrada-Castellón a las 12 del mediodía, a las 4 Málaga-Las Palmas, Ponferradina-Cartagena a las 6 y media, Real Oviedo-Real Sporting, me paro un poquito aquí porque quedaros con estos dos equipos, la verdad, vamos a hablar bastante de ellos en el transcurso ahora, a las 9 de la noche, el gran partido sin duda de la jornada, y ya cerrando la jornada, el Lugo-Mallorca a las 4, Leganes-Girona también, ojito a este, a las 6 y media, y cierra jornada, el Zaragoza-Albacete a las 9 de la noche, Lucas Alcaraz volviendo al antiguo Feudo, donde estaba representando a su otro equipo. Bueno, comentada la jornada, no sé si queréis comentar algo así un poco por encima, no nos leemos por favor, porque se nos escucha gente del Oviedo Sporting, cuidadito, son gente que tiene grandes aficiones y que bueno, lo estarán viviendo, lo estarán pasando, lo estarán pasando aquello, uno más intensamente, el otro más calladito, a ver si a lo mejor mi equipo la va a palmar y no quiero que el otro se ríe de mí en la semana siguiente, como veis ese derbi, el Sporting llega, vamos, pletórico, y el Oviedo pues bueno, que tiene que reaccionar, tiene que tirar para arriba, todavía no gana ningún partido. Yo antes de comentar ese partido me gustaría proponerse una cosa y es mojarnos un poco y decir quién va a ganar o si decimos un empate de cada resultado. ¿De cada partido? De cada partido. De cada partido es complicadito, ¿eh? Yo si queréis tengo los resultados de la quiniela, de lo que habéis dicho vosotros, ¿eh? Bueno, Alex, no sé si lo has hecho tú. No, yo no he participado, pero bueno, que igualmente como ha dicho Quique, si hay que mojarse y me mojo, que no hay ningún problema. Es verdad, es verdad, dile Arnau, dile lo de la quiniela. Que bueno, no sé si estás al caso, Alexis, pero cada semana puedes ganar la camiseta de tu equipo. ¡Ostras! ¿Y qué tengo que hacer para conseguirlo? Si te pones en el Twitter de Gol de Plata habrá el tuit fijado cada jornada, que la votación normalmente, bueno, la quiniela normalmente sale martes, miércoles de la semana, de la jornada. Y si acertas los 11, pues puedes ganar la camiseta del equipo que tú quieras. Vaya. Si acertas entre 8 y 10, tienes 5 euros de descuento en la compra de cualquier camiseta que se pueden ir acumulando. Vaya, vaya, pues mira, todo eso, gentileza A, ¿cuál es la empresa que nos lo promociona? Todo Prendas, una cuenta de Twitter que se dedica a eso. Perfecto, pues ahí lo tenéis para todos los amantes de las camisetas, los coleccionistas de las camisetas de fútbol, que bueno, tenemos bastante vicio algunos, yo todavía me guardo bastantes prendas de, ya no solo camisetas, bofandas, bueno, si veis es mi armario, ya no os digo, ya soy que he sido fan de los on-tours, de todas mis épocas y mis años que he estado ahí representando al Reus, la verdad que sí, sí, lo guardo con mucho cariño. Pues ahí lo tenéis, a todos los oyentes, podéis entrar a nuestro Twitter y evidentemente pues hacer esa quiniela para conseguir la camiseta de vuestro equipo. Pues venga, empezamos, venga, voy narrando partidos y pues venga, vamos diciendo, a ver, yo también aprovecharé para hacer un pequeño análisis, no nos liemos mucho, si puede ser, pero... Correcto, y el por qué pensamos que a lo mejor puede ganar un oloto o un empate, eso ya al gusto de cada uno. Venga, Sabadell-Mirandes, me da igual quién empiece, Arnau o Kike. Arnau, venga. Yo opuesto por el Sabadell. Me está gustando mucho el Sabadell, el Mirandes tampoco me está dejando indiferente, también me está gustando, pero el Sabadell creo que es el momento de que llegue su primera victoria, mira tú, las campanadas, que llegue su primera victoria en casa, tiene que hacerse fuerte, está jugando bien y eso, no ha ganado ningún partido todavía, pero los veo un equipo hecho, que sabe lo que juega. Quique. Yo por una vez coincido con Arnau, también le pongo el 1. Creo que el Sabadell es su momento, como ha dicho Arnau, que la victoria se está resistiendo mucho. También he dudado en ponerle una X, porque es verdad que el Mirandes, pues bueno, podría empatar ese típico partido tonto que sea como un empate el Mirandes, yo creo que el Sabadell es el 1-1 y por fin va a conseguir la primera victoria en su vuelta a la Liga del Marban. Pues yo sí que voy a abogar por el empate, más que nada porque el Mirandes de momento no ha ganado en casa, ha jugado tres partidos, ha perdido uno y ha empatado dos, y fuera de casa, para mí, me dejó loco ese partido, del F1-Mirandes 2, lo consiguió ganar. Podría ganar, yo creo, el Mirandes, incluso en Sabadell. Lo que pasa es que evidentemente el Mirandes, luego lo comentaremos en fichajes y más concretamente yo, han llegado muchísimo talento joven en el último suspiro de ese mercado. Ahí Chemaragón ha estado muy, muy, muy atento a ese oportunismo que hay que tener también, los directores deportivos al final. Y yo creo que en este caso el Mirandes, claro, podría ser que incluso a... José Alberto pueda hacer algún cambio. No digo que vaya a cambiar todo lo que es el esquema, pero podría ser que vaya probando cosas, encima es un rival que es para probar, porque al final el Sabadell de momento no ha empezado de la mejor manera posible y creo que se la puede jugar. Fuera de casa, además, sería costificable que pudiese perder, pero yo pienso que el Mirandes puede empatar ese partido y que el Sabadell tendrá que hacer mucho esfuerzo, mucho esfuerzo, tendrá que remar mucho porque empezar con cero puntos en los primeros tres partidos, pues es duro, es duro y tendrá que remar. ¡Seguimos! Siguiente partido, español al Corcón. ¿Empiezo yo? Sí, tú mismo, el primero que se atreva. Pues yo creo que va a ser un uno. Creo que el español de Vicente Moreno va a ganar en casa, ante un Alcorcón que dejó bastantes dudas con esa alineación indebida contra el Zaragoza, que creo que hay que hablar también de este tema muy mal por parte de la gente que lleva eso, porque creo que no es la culpa de Mero Hermoso, para nada. Creo que él se encarga de alinear a los futbolistas y de entrenar, no de saber si está disponible o no, que debe de saberlo, pero si no lo informa, él no cumple esa función. Pero bueno, al margen de eso, creo que el equipo de Vicente Moreno, el español, va a ganar otra vez y se va a poner bastante arriba de la tabla, estar demostrando buen fútbol y un Alcorcón creo que bastante débil en defensa. A ver si con la llegada de José León se refuerza un poco, pero a priori ganan los catalanes. Arrao, todo tuyo. Sí, lo puedes dar en directo. ¿Espera que me había silenciado? Sí, creo que es de los partidos más claros. Sí, sí que puede pasar de todo, pero es que lo podemos hablar ahora, desde el equipazo que tiene el español. Luego, luego, luego en tema de fichajes y palantillas, y eso luego haremos un pequeño análisis. Es una locura. No, es que cualquier partido para mí que no gane el español es eso. No todo es el dinero, Arnau. Sí, lo sé, lo sé. Por eso, por eso, eso es lo bonito de la categoría. Pero a priori, por equipo, todo lo que gane el español es una... Todo lo que no gane el español es una... Yo por mi parte, pues bueno, sí que evidentemente pondría ese uno, teniendo en cuenta que el Alcorcón siempre se hace valer un poquito más en casa que no fuera de casa, siempre se ha tradicionado... Tradicionalmente, al menos, pues yo conociendo un poco a los alfareros y además porque he estado en Santo Domingo. De los pocos partidos, de hecho, ese año que perdió en casa el Alcorcón, justamente contra ese reuse que al final nos descalificaron a media temporada. La verdad es que es un equipo que yo lo veo muy, muy fuerte y que puede combatir contra todo equipo que se le plante en su estadio. Si hubiese sido un Alcorcón español, incluso te podría haber dicho que un empato. Pero al jugar en Cornella el Prat, que ya no es en las mismas medias del campo, que siempre estamos con lo mismo, ¿no? Porque al final es que el Alcorcón es un equipo que se tiene que hacer valer con sus propias armas y sacar sus resultados en casa. Y fuera de casa, evidentemente, pues ya no es lo mismo, le cuesta un poco. Y veremos, luego comentaremos con Quique el tema de la niación de vida y conocer un poquito más quién se encarga de eso, que luego lo comentaremos. Pero bueno, la verdad es que sí, es un dato bastante bochornazo para la entidad madrileña. Seguimos. Logroñés-Almería, también a las 4 de la tarde. ¿Qué opinas, Quique? Yo he puesto una X, un empate. Un empate. Creo que el Almería, pese a su gran comienzo, no va a hacerlo bien fuera de casa. Creo que el Logroñés necesita también sumar algún punto. Y con la llegada del polaco de Boos, creo que también le va a dar moral al equipo. Creo que se está construyendo un Logroñés fuerte, pero no fuerte por individualidades, sino en su conjunto. Es un equipo que, como no viva de eso, lo va a tener muy crudo esta campaña. Ya lo he dicho por eso, haciéndoles anteriormente. Le pongo la X porque creo que va a ser un encuentro en el que el Logroñés no va a dejar mucho jugar a la Almería. Y a lo mejor, pues bueno, a lo mejor un empate a uno puede ser, pero lo más seguro es que son 0-0 para mi pensamiento. Alrao. Yo voy a decir un 2 aquí. Me deja bastantes dudas en Logroñés, sobre todo en cuanto a plantilla y en cuanto a juego. Tampoco me ha demostrado nada estas jornadas. Y en la Almería sí que es cierto que tampoco ha tenido el tiempo que ha tenido, por ejemplo, el Logroñés, que también es cierto que tiene un partido menos que el resto. Pero en ese punto en que ninguno de los dos equipos está todavía en su nivel de juego óptimo, que nadie todavía veo que sabe completamente a lo que juega, creo que ahí es donde pueden decidir más el partido las individualidades. Y creo que en eso el Almería es otro de los grandes equipos en la categoría y creo que por ahí se va a descantar. Yo opino igual, Carnaval. Yo pienso que el Almería se va a llevar ese partido, muy a mi pesar por el Logroñés. Es que, a ver, ya no solo por entidad, sino también porque el Almería ya lleva... Yo creo que tiene José Gómez, ¿no era? Si no recuerdo mal, el entrenador creo que ya tiene un poquito... De momento sí. De momento sí. Yo creo que tiene ya más claro, más que incluso el Logroñés, el estilo y la manera como atacar a los rivales. De hecho, en el partido, ya si os acordáis, contra el Sporting vimos un poquito lo que va a ser el Almería este año. Un equipo muy intenso, un equipo que va a proponer juego, que va a atacar, que va a crear ocasiones. Pero que quizá el punto débil que le veo yo a Almería es atrás, ¿no? Es la parte defensiva y evidentemente ahí el Logroñés en casa puede sacar réditos si se adelanta en el marcador. Si no se adelanta en el marcador no lo veo factible. Por eso yo creo que Almería, vaya, a priori tiene mejor equipo y tiene mejores armas como para poder ganar ese partido. Bueno, veremos, veremos. Yo es lo que he dicho. La clave aquí en esos equipos humildes, que ya sabemos todos la historia del Logroñés. El primer año de la refundación de este histórico club en segunda división, lo que tiene que hacer es intentar sacar esos puntos en casa. Es que son esos partidos los claves que te dan esa salvación. Pero obviamente estamos hablando de un Almería, un equipo que ha hecho playoff el año pasado, que tiene esa misma aspiración. Si no le sube directamente, pues volver a estar ahí en esas posiciones delanteras. Y obviamente el Almería no se puede permitir el lujo de regalar más puntos, ya empezando más atrás, con menos jornadas que el resto. Así que bueno, mi opinión va para el 2. Veremos luego lo que pasa. Seguimos. Tenerife-Rayo-Vallecano. Interesante también este partido. ¿Qué opinas, Kike? Pues fíjate, te he dicho antes que el Rayo iba a ser campeón y en este partido he puesto una X. Creo que no va a ganar el Rayo-Vallecano. Una X como la bandera de Tenerife, ¿eh? Sí, sí, igual, igual, igual. No, últimamente he puesto mucho X. No sé por qué, no me ha dado. Es que tenemos una categoría igualadísima, de las más igualadas de Europa. ¿Qué podemos desear más? ¿Qué podemos desear más? El Tenerife creo que ya le toca puntuar. El Rayo no le va a dejar mucho margen al Tenerife. Y creo que va a ser un encuentro bastante igualado. Me adelantaría a lo mejor por el 1-1. Creo que va a haber goles porque el equipo de Andoni Graola siempre le gusta marcar goles en los partidos. Así que yo creo que va a ser un empate. Rao. Bueno, yo aquí veo el Rayo. Quizá como favorito es que es lo que hablaba Kike. No viene practicando un juego brutal. Aparte del partido contra la Ponferradina. Es que no ha dejado duda de la superioridad ante los equipos que se ha enfrentado. Y viene de ganar 4-0. 4-0. Que no es moco de pago y más en segunda. Sí, sí. Y encima replicando ese 3-0 que le entuso a la Ponferradina. Como para quitarse esas malas sensaciones. Eso es de equipo. Eso hay que decirlo. Eso es de equipo de raza. De equipo que tiene claro que quiere estar ahí arriba peleando por ese objetivo que es subir a primera división. Cuando pierdes una derrota contundente lo primero que quieres es comerte al siguiente rival. Y hacerle pagar los platos rotos. Como se suele decir. Yo opino que también el Rayo se puede llevar la victoria. Y os voy a contar por qué. Porque Tenerife tiene un campo ideal. Excelente para jugar a fútbol. Además el Tenerife es un equipo que le gusta también practicar y jugar a fútbol. Con lo cual. Si uno de los dos tiene que adaptar la táctica. Ese va a ser el Tenerife. Ya os lo adelanto. No creo que sea el Rayo. Porque tiene mejores piezas y tiene mejores individualidades. Que a partir de aquí. Es lo que digo yo. Un partido abierto. Como dice Quique. Que hay muchos goles. Que empieza marcando uno. Luego el otro empata y tal. A lo mejor puede ser que acaba generando un empate. No digo que no. Pero a priori. Como he dicho antes con el Almería. Le veo bastante más superioridad de momento al Rayo que al Tenerife. Que es un Tenerife que estábamos hablando. No dejo malas sensaciones en ese mercado. Luego lo comentaremos. Pero bueno. Incorpora un futbolista muy interesante al Tenerife. Que se llama Ramón Falk. Para quienes no lo conozcan. Futbolista que ha jugado unos minutitos. Solo en primera. Pobrecillo. Ha tenido que marcharse de última hora al Tenerife. Pero bueno. Tiene que buscar esa reacción. Como bien decís. Y bueno. La racha actual de Tenerife. Pues preocupa. Ninguna victoria en esas últimas tres jornadas. Y son tres derrotas. Ya es que ni ha conseguido empatar. Veremos. Veremos qué tal va ese partido. Pinta interesante. Ya el siguiente día. Tenemos el Fuenlabrada Castellón. A las 12 del mediodía. ¿Qué podemos decir? Quique. En este. Perdón. Perdón. Repite. Fuenlabrada Castellón. Un 1. Me he puesto. Yo creo que está clarísimo. Según el Fuenlabrada. Que está con la flecha para arriba. Y el Castellón. Que creo que. Que. Fuera de casa. No se le está dando bastante. No se le está dando bien. Sinceramente. Al equipo. Mar Mateo. Carlos Salvador. Etcétera. No creo que vaya a estar a la altura de. Un Fuenlabrada que. Es increíble. O sea. Es un equipo que está haciendo las cosas muy bien. En Teca. Agudu. Son. Son jugadores que. Bueno. Que. Si te lo dicen hace dos años. No te lo crees. Y ahí está. Es increíble. Es increíble. Y creo que. Que va a ganar. Es uno de mis favoritos. También para. Para estar arriba. Este año. Arrao. Yo también. Creo que el Fuenlabrada es favorito. El. El. Fútbol. Que está practicando. Quizá no es el más bonito de la categoría. Pero está siendo muy solvente. Muy físico. Los veo. Como te digo. En otro nivel. En preparación física. Respecto al resto de equipo. En jugadores. De músculo. Que te aguantan. En 90 minutos. Con la presión arriba. Yo creo que. Sintiéndolo mucho. Por el Castellón. Que tampoco. Tampoco es que esté practicando. Ese gran juego. Pero bueno. Los resultados. Para ser. Un recién ascendido. Lo están acompañando. Está de hecho. En play. En play. Nada que. Reprochar al Castellón. En este inicio. Pero es que el Fuenlabrada. Tiene un equipo. Muy serio. De esos que. Son muy difíciles. De batir. Yo por mi parte. También. También pondría un 1. Sí que es verdad. Que los dos equipos. Ojo. Están en la pomada. Están en la parte alta. Tanto Fuenlabrada. Como Castellón. Tercero y sexto. En esta jornada. Que ya sabemos. Que no significa nada. Porque al final. Cada uno irá encontrando su sitio. Pero sí que es verdad. Que a día de hoy. Vemos. Yo creo que estamos de acuerdo. Que el Fuenlabrada. Pues volver a estar ahí arriba. ¿No? Volver a estar ahí peleando. O para que les guste o no les guste. Pues ha hecho un equipo muy físico. Muy fernado. Muy competitivo. Y que evidentemente. No hay otra. O sea. Al final. Si pueden luchar por estar ahí. En ese playoff. O incluso meterse en ese ascenso directo. Pues lo van a hacer. Tienen jugadores. Con mucha ilusión. Con mucha juventud. Y que quieren evidentemente. Muy exótico. Sí. Es lo que te digo. Lo que voy a decir ahora. Que quieren evidentemente. Lo quieren todo. Es decir. No. No. Piensan. Ni en el respeto. De que si este equipo. Baja de primera. Ni si en el otro. No. Yo lo veo como el equipo descarado. No sé si coincidís conmigo. Como el equipo que no le tiene miedo a nada. No le tiembla el pulso. Da igual que se llame español. Da igual que se llame Mallorca. O que se llame Almería. O sea. Al final. Es de esos equipos que. Da también ganas de ver jugar. Porque dices. Bueno. Pues es un equipo que. No. Le planta cara a todo el mundo. Y que al final. Pues obviamente. Ha hecho una plantilla competitiva. Y para ello. Para estar ahí en esa parte alta. Y poder. El año pasado. No fue el caso. Por lo que pasó. Pero bueno. Poder estar en ese playoff. Por lo menos. Que yo creo que. Que han hecho plantilla para ello. Yo por eso. Pues también. Ha puesto por el uno. ¿Tú crees Alexis? Que el Fuenlabrada. Ha hecho plantilla. Pensando en estar arriba. Yo lo que creo. Es que el Fuenlabrada. Se quiere quitar esa espina. Que le ha causado. Tan mala propaganda. Y opino que el Fuenlabrada. Quiere entrar en el playoff. Por todo lo alto. Es más. Yo creo que incluso. Si puede estar ahí arriba. Peleando. Aquello. Tercero. Cuarto. Segundo. Va a estar ahí. Es que además. Es un equipo. Es lo que te digo. Se le ha atacado por todos los costados. Ya no entro en el debate. De que si lo hicieron bien. Ya sabemos. Eso ya lo cerramos. Ya es otro capítulo. Pero. Sinceramente. Si yo soy un aficionado del Fuenlabrada. Y he recibido palos durante todo un verano. Aunque ha sido un verano muy corto. Yo vamos. Me quiero comer a todo el mundo. Yo. O sea. Principalmente. Es como si. Como si en el caso. A ver. No quiero tampoco aquí. Empezar a sacar cajones rotos. Pero. Si ahora por ejemplo. El Reus. Pues por lo que sea. Judicialmente. No se vuelven a admitir a segunda. Pues obviamente. Yo me voy a cargar al que pueda. O sea. Es que. Es que es así. Porque hay una mucha rabia acumulada. Y yo creo que también el Fuenlabrada. Tanto la dirección deportiva. Como también. Pues la presidencia. Han optado por hacer la plantilla. Lo más competitiva posible. Intentar ajustar al máximo. Ese límite salarial. Y evidentemente. Ayudado por Sandoval. ¿No? Que al final. Pues también. Es mérito. ¿No? También del técnico. Que siga una temporada más. Aún lo que pasó. Y que encima. Pues haya estado ahí. Ayudando en esa confección deportiva. Y que pueda hacer ese equipo. Pues que han hecho. La verdad. Yo. La verdad. Que tengo esas. Ya no digo esperanzas. Pero. Si que tengo esa. Esa. En mi corazón. Tengo ese pálpito. De que. El Fuenlabrada. Ha hecho un equipo. Para demostrar. A todo el país. Que me deseo. Un puesto de respeto. En la parte alta. De segunda división. Luego veremos. Evidentemente. Cómo va la temporada. Y si. Y si se mantiene ahí arriba. ¿No? Sí. Díaz. Sí. Para cerrar este tema. Yo sinceramente. Creo que el Fuenlabrada. Ha hecho una buena plantilla. No creo que la haya hecho. Pensando en estar en la parte alta. A pesar de lo que has comentado. Yo creo que. El Fuenlabrada. Va a ser el típico equipo. Que se va a salvar. Va a conseguir esos 50. 52 puntos. Lo antes que pueda. Y a partir de ahí. Que pase lo que tenga que pasar. A base de trabajo. Pero. Es que. Con los equipos que hay este año. En segunda. El ascenso. Y sobre todo. El ascenso directo. Va a estar muy. Muy caro. Muy caro. Lo veo. Que va a ser de los años. Que con más puntos. Se va a subir. Me guardo el audio. Con tu permiso. Todo lo contrario. Con tu permiso. Ahí lo dejo. Sí. Yo me guardo el audio. Pero bueno. No te preocupes. Cada jornada iremos viéndolo. Así que veremos quién se acerca más. Tenemos luego. Un Málaga a las palmas. Dos entidades que. Vamos. A mí. Yo veo un Málaga a las palmas. Es que me recuerda a primera división. Es que lo siento. Pero bueno. ¿Qué pensáis en ese partido? Quique. Una X. Una X. Y porque creo que el Málaga en casa. Es un rival complicado. Y creo que a las palmas. El Málaga le va a frenar. En el sentido goleador. O sea. Que ves más fuerte el Málaga defensivamente. Que ofensivamente. Sí. Vale. Sí. Veo al Málaga más. Más equipo. Que las palmas. Las palmas. Yo veo que está haciendo muchas individualidades. Con Pejinho. Etcétera. Que un Málaga. Que ahí. Que está muy. Muy bien situado en el campo. Arau. Yo. Yo. Yo también. Apuesto por la X. Son dos equipos que. Ni fun y fa. En el sentido que. Que no. No. No los he visto. Brillar. No he visto un fútbol que digo. Coño. Saben a lo que. Lo corta. Bueno. No pasa nada. Esto se publica. En hora adulta. Un empate. Vaya. Arnau. Yo. Yo. Pienso. Yo pienso. Que el Málaga. Se puede llevar el partido. La racha. Es muy curiosa. La del Málaga. Fijaos. Tiene. Dos partidos ganados. Dos partidos perdidos. Vale. Empezó. La liga. Perdiendo. Y esta última. Pues ha. Ha palmado. En este caso. Bastante contundentemente. Contra el Rayo Vallecano. Pero al igual que he dicho. Que antes el Rayo. Cuando un equipo quiere estar arriba. Y quiere demostrar. Que no se le puede faltar el respeto. Te gana. Si ha perdido por tres. Gana por cuatro el siguiente. Yo pienso que el Málaga. En esas va a estar. Y además es un partido. Que yo pienso que va a haber goles. Antes lo hemos dicho. Las Palmas. Un equipo que no se protege. Que va con todo adelante. Que no tiene ningún tipo de miedo. A salir a atacar. Sea fuera de casa o en casa. Hemos visto el partido que ha hecho. Contra el Zaragoza. Dos a dos. Hemos visto el partido en casa. Contra el Fuenlabrada. Tres a tres. En casa. El último. Contra las Palmas. Hasta el último minuto. Dos goles. En el tiempo descuerto. De hecho hubo. Uno para cada equipo. Yo pienso que el Málaga. En ese intercambio de puños. Puede decir bastante. Además. Veniendo de esa derrota tan dura. En el campo del Rayo. Se querrá. Se querrá redimir. Y bueno. Pienso que el Málaga. Puede ganar ese partido. Seguimos. Ponferradina. Cartagena. Bueno. Quique. Nos falta ya que opinen. Pues fíjate. He dudado por ponerle un 1. Una aquí. Un 2. He dudado en todos los resultados. Fíjate lo que te digo. Yo que pensaba que estarías. Convencido. De asaltar el Toralín. Pero con su capo difícil. Y te voy a decir por qué. He puesto el 2. A favor de Cartagena. Te voy a decir por qué. Creo que la Ponferradina. Su estadio. El Toralín. Es un estadio muy complicado. Eso para empezar. Por eso he dudado en la X. Primero. Pensaba en un 1. Porque digo. El Cartagena. La Ponferradina. Está como un tiro. Sí. Esa es la primera. Tres victorias de cuatro. Exactamente. He pensado en la X después. Porque digo. Bueno. El campo tal. Es complicado. Pero luego he pensado en el 2. Porque he visto que llevan 3 bajas importantes. Como son la de. Manu Hernando. Y Pascano. Esas son las 2 bajas. Importantísimas. Que es la dupla de centrales. Que lleva. La Ponferradina. Así que. Creo que ahí lo va a pasar bastante mal. Y el Cartagena. Creo que con las balas de Gallar. Rubén Castro. Callarga. El Adi. Etcétera. Etcétera. Creo que va a hacer mucho daño. Y creo que se va a llevar el partido por. Y te voy a decir el resultado. Creo que van a ser un 2-3. Fíjate lo que te digo. Muchos goles veo ahí. Arnaud. ¿Cómo piensas? ¿Piensas que va a ser en esa línea que dice Kike? ¿O ves al revés? Yo creo que se lo va a llevar la Ponfer. Gracias. Kike. Aquí que ya sabes que estás cultivando un poco de desagrado hasta el Cartagena. Bueno. Eso es opinión personal. Es opinión personal. Por su interés. Debe ser un 2 porque tenían a un jugador de su equipo. Es que a mí me pinchas y sangrosas. No. Yo no he pinchado. ¿Qué he dicho? ¿Pero qué he dicho? Bueno. Ya calma. ¿Qué razones das tú, Arnaud? Para ver esa victoria de la Ponfer Radina. Sí. La Ponfer la veo muy fuerte. Sobre todo en casa. Es lo que habéis dicho. 9 puntos de 12. No es solo Pascano. No es solo esa dupla de centrales. Es un buen equipo. Es un muy buen equipo la Ponfer. Con victorias contundentes. Es que al mismo rayo. En casa. El último partido. Y un gran técnico. Hay que decirlo. John Pérez Bolo. Muy bueno. Que le ganó la batalla táctica y técnica y todo. Ahí la ola. Sí. Increíblemente. Y el rayo. Es que yo me baso en eso. Sobre todo en casa. Ese referente que tenemos en casa de la Ponfer Radina esta temporada. 3-0 al rayo. Al que Quique sitúa sin duda en ascenso directo. Sí, sí. Sí, sí. Yo por mi parte. Es que lo tengo. A ver. Yo pienso. Pienso que la Ponfer Radina puede ganar. Ese partido en casa. Lo que decimos. Viene como un tiro. Pero también es verdad que ahora el Cartagena ha descubierto un poquito cómo funciona la segunda división. Ha descubierto un poquito cómo tiene que tratar a los rivales. Ya con cuatro partidos ya te tiene que dar un poquito de tiempo. Puedes perder los primeros. Porque al final siempre cuesta. Cuando vuelves después de tantos años y hacer una plantilla ya competitiva desde inicio cuesta. Pero bueno, voy a apostar por el empate, por el hecho de las bajas, también de la Ponfer Radina. Porque cuando vienes como un tiro siempre hay algún partido que al final te dejas puntos. Es normal, se han casado fuera. Y el Cartagena, pues bueno, como dice, me ha convencido Quique en el tema de Gallar. Es que es verdad. O sea, si una persona es tan líder que baja del autobús y es capaz de motivar a todos sus compañeros. Es que claro, al final esta persona, ya no digo que tenga que ser el único referente. Pero es que claro, si el Cartagena tenía esas dudas de empezar en una categoría nueva. Con tanta competitividad, con tanta presión. Y te llega un tío que encima es cedido. Que encima no tiene ni por qué decir que siente los colores. Es más Cartagena que yo. Pero bueno, eso lo dirás tú. Pero bueno, es lo que digo yo. Que al final es un tío que al final de temporada se va a ir. Entonces, que ya se demuestre ese compromiso de un tío que encima lo tiene cedido. Pues hombre, la verdad, el Cartagena tiene motivos por creer y soñar. Y por qué no conseguir ni que sea un puntito en un campo como el Toralín. Que yo creo que le daría mucho respeto y le daría ese punch un poquito que necesita el Cartagena. Para ir huyendo poco a poco de esa parte baja. Y evidentemente que le ayudaría hacia esa media tabla que yo creo que todos los cartageneros firmarían esta temporada. Seguimos el partidazo. Oviedo-Sporting. Cuidado con quién os posicionáis. Yo tengo amigos de los dos lados y no sé qué voy a decir. Me lo voy a ir pensando mientras Quique va opinando. Pues yo te voy a decir un 2 y un 0-1. O sea, creo que aquí juegan a lo mismo el Sporting y el Oviedo y no es por cercanía, sino por casualidades de la vida. Juegan a lo mismo, no encajan muchos goles y marcar un golito y llevarte del partido para casa. Y en esto la dinámica es mejor la del Sporting. Y Yuka está muy pero que muy enchufado y yo creo que va a ser un 2. Yo, pues yo mira, yo te voy a decir un 1. Un 2. Primera derrota, ¿eh? ¿Sería? Sí, yo creo que sí. Me gusta mucho más el Sporting, sobre todo. Es lo que ha dicho Quique, que juegan a lo mismo, pero el Sporting sabe sacarle mucho más partido de momento que el Oviedo a ese estilo de juego. Pero es un derbi. Yo creo que el Oviedo va a estar motivado. Vamos a ser nosotros aquí en el Tartiere quienes vamos a... Es que no, bueno, no solo la primera derrota, la primera no-victoria del Sporting. Yo creo que eso va a ser un aliciente. No creo... Yo quiero pensar que el Oviedo va a salir pensando en el campo que el Sporting no va a sumar otra victoria en su campo. Yo pienso que, antes de decir el resultado, yo pienso que va a ser un partido de pocos goles porque estamos hablando de que se van a enfrentar los dos de los tres mejores porteros de la categoría. Creo que esto ya lo hemos hablado antes, no hay ninguna duda, Mariño y Femenías. A ver, yo voy a poner una X, pero os voy a explicar por qué. Yo pienso que podría ser un 1. Porque en el histórico de derbis, el Oviedo se ha llevado más el gato al agua que el Sporting. No sé por qué. Porque, de verdad, siempre el Sporting ha tenido más asalaria, ha siempre sido un poquito el equipo que ha ido por delante. Pero el Oviedo pues le come la tostada. La comida la tostada en la mayoría de derbis. Y, claro, sin público, ese aliciente influye, influye muchísimo. Pero sí que es verdad que evidentemente los jugadores están allí, saben perfectamente que es un derbis, que hay muchas almas detrás, incluso no me extrañaría que hubiese alguna concentración afuera de aficionados. Eso sí, protección entre todo, hay que comentarlo. Y yo pienso que puede ser un empate y que sería cero goles. Porque es, como habéis dicho vosotros, que coincido perfectamente en lo que has dicho. Equipos que saben defender muy bien, saben ya lo que juegan. El Oviedo con más mala suerte en los resultados. Ese partido que acaba con 9 en el campo de Albacete lo acaba empatando. Con lo cual ya te viene a decir que no es un equipo de parte baja. Porque un equipo de parte baja te hubiese perdido ese partido. Entonces yo pienso que, bueno, tiene opciones de ganar el Oviedo. No ha ganado ningún partido. Pero pienso que el Sporting aprieta, da miedo. Y, bueno, si el partido no se abre por ningún lado, pues puede ser un 0-0 perfectamente. Seguimos. Y ya vamos acabando esa jornada. Lugo-Mallorca. Ya el partido, perdón, Quique, el partido no lo he dicho. Hay una serie de tres partidos. No sé si lo han puesto para tocar la morada a alguien. Pero, bueno, cosas de la liga. El 12 de octubre. Día, vamos a decir, española, ¿no? Fiesta nacional. Y, bueno, no sé. No va a ir nadie en el campo porque no se puede ir al campo. No sé por qué no han hecho eso. Pero, bueno, hay que comentarlo. El 12 de octubre, a las 4 de la tarde. Lugo-Mallorca, ahora sí, Quique. Sí, bueno, yo quería comentar que es una vergüenza que sea el lunes. Me da igual que sea la fiesta nacional como si es la fiesta de Brasil. Me da igual. Por parte del partido, yo apuesto por un 1. Creo que luego en su casa va a ganarle a un Mallorca que creo que va a dar una ración de café. Porque juega a las 4, no por otra cosa. Así que, bueno, es perfecto para que el Mallorca haga su partido habitual de cafeína pura y dura. Así que, ese 1, creo que el Puma Rodríguez va a redimirse de nuevo. Va a hacer un buen partido. Ya que no lo puede hacer contra el Cartagena por ese juego que hizo el Cartagena que me encantó. Y 1-0. Los gallegos creo que se van a llevar el Gatálogo. Yo voy a decir una equis. Aunque sí que es cierto que, como he dicho aquí, que el Lugo está gustándose. No lo acompaña tanto en la clasificación, pero tiene jugadores que están siendo sorpresas. El Girol Valentín, el Puma Rodríguez. Mano Barreiro. Mano Barreiro. Bueno, esos dos sobre todo. También Mano Barreiro. Pero, y el Mallorca es eso. Aunque no juegue a nada, aparte de aburrir, como dice Quique. Es un recién descendido. Y tiene equipo. Y por eso. Pues no lo pongo. Yo pienso que va a ser un 2. Pues pienso que el Mallorca ahora sí ha encontrado un poquito ese camino que quería seguir. Aunque sea a base de un ocerismo o de duocerismo. Porque al final el Mallorca, como me decís, no es que brille por juego. Pero, a ver, es una plantilla hecha para estar otra vez arriba. Para pelear, para volver a primera. Entonces, yo opino que esos son los partidos que, además, un equipo que quiere estar arriba no se puede dejar puntos. Y menos perderlos. El Lugo, pues, a ver, todo indica que va a estar otra vez abajo. Peleando un poquito, pues, las garrofas con la gente de abajo. Sí que es verdad, como decís vosotros, que va mejorando. Tiene mejores jugadores. Va haciendo ojo su juego. Pero no obtiene resultados. Entonces, claro, a la práctica, si tú no eres capaz de ganarle a un Cartagena, que es rival directo. Y será rival directo a final de año. En su casa. O en casa contra la Almería. Pierdes claramente con un 0-2. Sin tampoco destacar demasiado en ese partido. Pues, ¿qué queréis que os diga yo? El Mallorca, por mucha cafeína que pueda poner en el café. Yo pienso que el Mallorca tiene mejor equipo. Y además viene de una racha de dos victorias consecutivas. Y tres partidos seguidos que no pierde. Con lo cual, yo pienso que ahí esa dinámica le puede balancear a favor de las Islas Baleares. Arnau, el Girona, que reaparece y vaya inicio, ya lo comentábamos el otro día, en el campo del Leganés. No sé si te gustaría abrir fuego tú con el resultado. Abro fuego y también voy a abrir fuego contra todo el mundo. No te inmoles, todavía no. Todavía no. Esto no es Among Us. No te inmoles todavía. No, a ver. Siendo sinceros, yo pondría un 1 de calle. ¿De calle? ¿Por qué? ¿Cómo? De calle. Pero de calle. De calle. Es decir, que ya no tienes ningún tipo de expectativa con este equipo que ha hecho el Girona. No, por eso. Al contrario. Esa esperanza de que nunca acabas de perder, ¿no? Como cuando eres seguidor de un club. Cuando eres un club. Y por eso te voy a decir una X. Porque, bueno, tengo esperanza a ver en cómo vienen los refuerzos. Pero el Girona llega mal. Llega peor todavía que la semana pasada. Porque llega sin Stoani. A priori. Veremos. Está lesionado. De hecho, ha vuelto de la convocatoria con la selección de Uruguay. Por lesión. No parece grave, pero parece complicado que esté este lunes. Y llega, bueno. Nahuel Bustos, nueva incorporación. Tampoco estará porque llega este leído que llega el viernes. Se tendrá que hacer las PCR. Y en principio no llega tampoco para el lunes. Y vamos con lo mismo que la semana pasada recuperando en Rick Franquesa, pero sin Stoani. Y sin granel, obviamente. Y el Girona está dejando muy frío. Pero bueno. Pero bueno, el Legares tampoco es que esté jugando un fútbol increíblemente bonito. Pues ahí es donde yo quería entrar. Creo que el equipo de José Luis Martín no tiene crédito. Y creo que va a ser el partido más aburrido de la jornada. Creo que me la juego aquí. Así que aquí es donde yo me voy a tomar el café. No en el anterior. Bueno, me voy a tomar dos. Uno en el anterior y el otro aquí. Poder. Pero no morirme. Y seguidos que te van a ir, ¿eh? Porque la verdad va a acabar uno y tendrás media hora solo para recuperarte un poquito el infarto. Me tomaré uno de cada, yo creo. Me hace de verdad disto al café. Bueno, por mi parte pienso que va a ser un uno. Es que, a ver, yo no... Yo insisto. El Girona ha gestionado muy mal ese mercado en general. Pero más las últimas horas. La marcha de Granel. Luego lo comentará Arnau. Y él, pues, como sabéis, es del Girona. Y luego lo comentará desde una perspectiva más íntima, más emocional. Pero no me da sensación de que este Girona sin Estuani pueda hacer algo. Es que no le veo yo esa chispa que podría tener un equipo mínimamente competitivo para estar en las posiciones delanteras de la tabla. Y el Leganés, pues, lo mismo que el Mallorca. Es que al final es un recién descendido. Hay que tenerle un respeto. Tiene una plantilla apta o más para poder estar mínimo en el playoff. Y por mucho que podamos discutir que si el técnico es más o menos bueno, el Leganés la realidad es que los dos partidos que juegan en casa los ha ganado los dos. Y además, pues, no contra rivales muy, 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 muy inferiores. Un Las Palmas y un Cartagena que también plantaron cara. Ahora, sí que es verdad que los de fuera de casa no las ha conseguido ganar. De hecho, viene de una dura derrota en Castellón. Pero es que precisamente por eso veo que el Leganés en casa querrá de redimirse. Y además es un equipo que, vamos, tiene que empezar a tener un poquito de racha. Igual que el Mallorca, igual que el Rayo, igual que la Ponfe. Pues bueno, si quieres estar arriba tienes que encadenar mínimo dos o tres víctores consecutivas seguido de algún tropiezo. Porque si no, es imposible que te den los números. Y el Girona, pues bueno, esperando que pueda encontrar su mejor versión. Pero creo que le va a costar. Le va a costar unas jornadas asimilar. Primero el golpe emocional. Primero el golpe emocional de los jugadores. Porque evidentemente hay un equipo humano increíble. De una plantilla que ha estado junta muchos años. Y que se marcha un capitán como ha sido al final. Pues bueno, con esas triquiñuelas de accionistas y todo por detrás. Pues la verdad es que no dan ningún tipo de buen augurio de cara a lo deportivo. Es mi opinión. Yo ahí pongo un uno. Y cerrará la jornada el Zaragoza-Albacete. Lucas Alcaraz que vuelve, como he dicho antes, a la Romareda. ¿Qué ves, Quique, en este partido? He dudado mucho porque creo que Lucas Alcaraz se juega el puesto. Pero creo que se va a ir después de esta jornada. Y he puesto un uno que gana. El Albacete creo que va a ser cero de quince. No le das más jornadas de margen ya. Uno de quince, Quique. Uno de quince, es verdad, perdón. Pero bueno, de cero a uno tampoco hay mucho. Pero bueno, sí. Lo que te quiero decir es que... Ya sabes, si yo fuera el directo deportivo del Albacete, creo que Lucas Alcaraz, si perdiera este partido, no le daría más crédito al técnico. No es nuevo, como puede ser el caso. De ir a ola en el Rayo Vallecano. O de, no sé, otro ejemplo, pues del entrenador del español. Tenerife, ¿no? Fran, por ejemplo. O Tenerife, gente que llega nueva. Sino que este entrenador ya viene de antes. Entonces, pues, es diferente. La gente como trabaja, etcétera, que sí que le ayudó a mantenerse al Albacete heroíicamente. Y yo creo que todo el Albacete tiene que estar le agradecido, pero creo que no encuentra la mejor versión del Albacete. Y está desaprovechando jugadores como puede ser Ortuño, puede ser Álvaro Jiménez, que son, pues eso, futbolistas que tienen que dar mucho más. El Zaragoza, creo, que no va a encontrar su mejor versión en el partido. Pero es el Zaragoza. Al final, es un club que está destinado al ascenso, que creo que no lo va a conseguir. Lo siento por la gente de Zaragoza, pero en mi opinión. Pero bueno, creo que Baraja, más o menos ya se va a ir encontrando. Y un Pep Chavarría que me está emocionando. Creo que ese uno va para el Zaragoza y para la Románia. ¿Darrao? Yo también veo un 2. ¿Un 2? ¿Un 2? Perdón, 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 perdón. Eso sería sorpresa. Qué susto. Digo, no quiere ganar la camiseta, no. Hombre, si se paga la cuota, a lo mejor, no sé. Sí, pero no, no. Pero como no se paga la cuota, no vamos a hacer el memo. No, es que está muy mal Albacete. Siempre, Quique, me meto contigo. Bueno, me meto, en plan, discrepo en tu opinión de echar ya a Lucas Alcaraz, que te lo he dicho muchas veces. Bueno, no pasa nada. Si el futuro a cada uno pone a... Pero te quiero decir que si este partido no... Es que ya la victoria, no solo el empate, no se gana. Es que por muy pronto que sea es un 1 de 15 y es un juego hasta el momento que deja... Claro, es que si me dijeras como el Sabadell, que es un equipo que juega bien, que no gana, pero juega bien y parece que ya, dentro de nada, va a tener su primera victoria, que puede ser esta jornada, que es lo más probable, que se lo merece y porque va trabajando bien, pues bueno, pues sí, pero es que no le veo al Albacete nada. Bueno, es que eso sí, sí. Yo, por mi parte... Por una vez, no te acuerdo, Nao. Hombre, Nao, en muchas cosas te acuerdo. Por ejemplo, que Alec Gallar es un buen jugador. Sí, Alec, sí. Oye, es que no desaprovecháis ningún momento, ¿eh? No desaprovecháis ningún momento para meteros caña, ¿eh? O sea, mira que es la apuesta de que se tiene que respetar la opinión de cada uno. Y reconociendo de que un jugador del Girona es muy bueno, oye. Pero es que ya habíamos hablado de ello, Quique, nos falta repetirlo. Es que te gusta jugar en la vida. Te gusta jugar en la vida. Deja que el Girona recupere unos cuantos partidos y luego ya, con condiciones, con eso habláis. Es que eso es lo que pasa. Es que estoy muy emocionado con Alec Gallar. Es un jugador, uno de mis favoritos, antes de llegar a Cartagena. Siempre me ha gustado e incluso en este mercado de fichajes, yo he pensado, ¿te imaginas que viene Alec Gallar? Pero así como si viene Messi y viene, bueno, yo me quedé loco. Y él lo está demostrando de por qué lo quería aquí en Cartagena. Y eso, estoy muy emocionado y lo siento a Nao muchísimo, pero muchas gracias, de verdad. Que os dure, Quique, que os dure. Que lo importante es que haya esa regularidad y que no haya lesiones por mala fortuna, la verdad. Eso es lo primero y deseamos que no. Hoy no vacilo a un Gironi, eh, Quique. No, 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 yo no estoy vacilando a nadie, eh. Y ojalá haga una buena temporada en Cartagena y se queden en Girona si el Cartagena no paga la cláusula. Bueno, para terminar, en mi caso y de acuerdo con mis compañeros voy a poner un 1. Ya no tanto porque me parezca que una entidad es más grande que la otra y todo esto, porque al final pienso que Albacete ya tiene el culo pelado en segunda división, no es que sea un equipo desconocido. Pero sí que es verdad que ya es por una cuestión de sensaciones y de adaptación, ¿no? De esos jugadores que han llegado a Albacete. Y que además, ya no es que hayan llegado, sino que no han acabado de encontrar tampoco esa filosofía, ¿no? Esa manera de querer jugar, de cómo combinarse. También Zozulia estaba acostumbrado a estar ahí, solo, arriba, peleando con todo el mundo. Sin Ortuño, que sí que viene también para ser un poco referente, un poco líder, como fue el año pasado con el Oviedo, que le salvó la temporada, la verdad. Yo creo que tienen que empezar a... No sé si hace falta mano dura, no sé si hace falta, pues, destinar o cambiar más, a lo mejor poner un sistema que solo permita un 9 y no 2. No sé, yo creo que el de Albacete tiene muchas cosas por mejorar y, a ver, contra el Zaragoza en la Romareda, pues, hombre, no es tampoco el campo ideal, para decirlo así, ¿no? Para probar cosas. Pero sí que es verdad que el Albacete necesita reaccionar, porque, vamos, Alcalá se está echando el agua al cuello y, obviamente, ganar en una plaza como Zaragoza, pues, relanzaría, ¿no?, las aspiraciones de Albacete de permanecer en esta segunda división. Sabemos que son muchas jornadas por delante, pero, obviamente, el Zaragoza también querrá ganar, querrá ganar ese primer partido en esta liga. Bueno, comentabaos los partidos y los resultados. Chicos, muy breve, la verdad, porque se nos está acabando ya mucho el tiempo. Fichajes, ¿no? Vamos a hacer un poquito ya de repaso final a ese mercado. Quique, en la línea de cal, no sé si comentaste un poquito las últimas incorporaciones o si hicisteis un poco inciso a eso, pero, bueno, hoy lo haremos un poco más desgranado, viendo, pues, un poquito, pues, las noticias que se han ido sucediendo y, sobre todo, pues, incidiendo en vuestros equipos, ¿no? En el Cartagena y en el Girona, pues, que son los que sabéis, pues, cómo se han vivido esas últimas horas. Empecé por ti, Quique, en el Cartagena. ¿Qué te has encontrado en esta última jornada de mercado y si te ha sorprendido lo que ha pasado? Pues, me ha sorprendido bastante, sí. Creo que hay una incorporación que a mí me encanta, personalmente, y creo que la mejor que se ha hecho en esta última hora de mercado es la llegada de Sergio Aguza, el centrocampista de la Almería. Creo que es un jugador top para el Cartagena, un jugador muy importante en la Almería, que ha sido importante ahora mismo, si no, obviamente no hubiera venido aquí. Y creo que ese mismo caso, que otra vez lo siento muchas veces, es el mismo caso que Ale Gallar, es que es lo mismo. Es un jugador que era impensable que viniera aquí, pero por circunstancias, pues, quiere encontrar su mejor versión aquí y ojalá lo haga. Luego, por otra parte, vino también un central de altura, literalmente hablando, como es Riniere, un central cedido por el Cádiz, que estuvo cedido anteriormente en segunda división también, bujó también muy fuerte, Logroñez por él, pero el Cartagena fue el que se lo llevó, dice nuestro director general, que es muy cariñoso con los jugadores, no sé qué tipo de servicio le dará, pero lo está consiguiendo fichar bien, la verdad. Jack Harper también fue la última comparación de este mercado, se anunció sobre las 10 de la noche, el escocés viene con un buen cartel, cedido por el Getafe, un delantero con otro perfil distinto a los que son Rubén Castro o Simón Moreno, creo que va a aportar bastante, aunque la última temporada estuvo lesionado un gran parte, pero yo creo que el Cartagena ha hecho un muy buen mercado en general, la nota que le tengo que dar yo es un 8, le daría un sobresaliente, pero creo que ha faltado la llegada de un central más maduro, más con experiencia, o mejor complementado también a Riniere, en las últimas horas se intentó rescindir al central Carlos David, pero no se llegó a un acuerdo, también sonaba Mantovani, que al final no sé dónde ha caído el argentino, pero no habrá ido muy lejos, le dio un 8 y creo que el Cartagena se ha reforzado muy bien para el comienzo de la liga de Marván y creo que se puede soñar en Cartagena y de verdad que esperamos a Nero para fichar ese central que creo que está pendiente. Ilusionado Kike con su Cartagena, veremos si lo refleja en los resultados y el equipo de la región de Murcia puede ir tirando para arriba. Arnau, tu Girona también intensas, estas últimas horas, sobre todo por la noticia que antes hemos comentado un poco por encima, la marcha del capitán. Tanto en eso como en incorporaciones, porque es que hemos fichado más en los últimos 10 minutos del mercado, creo que ha habido las mismas incorporaciones que en un mes y pico. ¿En todo el mercado entero? Sí, exacto. Te sorprenden las marchas en este caso de, supongo que sí, ¿no? De Alcalá, Granel, bueno, tenéis bastantes casos. La de Granel, aunque se venía comentando, sí, sí que me sorprende. ¿Más por la marcha o por el sitio? Vamos a decirlo así. Porque la marcha, claro, mucha gente que la ha tocado en el corazón, no hay que decirlo. No, el sitio al fin y al cabo deja de... me hubiera parecido peor que si hubiera ido a otro segundo, sinceramente. Yo creo que quizá un fin de ciclo sí que era necesario. No sé si ahora o no. Siempre es duro este momento, ¿no? Cuando se te va el jugador con más partidos de tu historia, de tu capitán, un líder... Los que seguimos al Girona sabemos un poco cómo es este jugador, ¿no? Que te da mucho dentro del campo, muchísimo. Comprometido. Así que hemos bajado un poco su nivel esta temporada. Pero te da mucho, pero sobre todo te da mucho fuera. Es un líder nato, es un jugador formado en la cantera de Girona que representa los valores del club. Una persona humanamente enorme, porque tengáis un ejemplo, no sé, hace cinco o seis años que yo era un chaval de... Bueno, déjame hacer la red. De 14 años. Sí, 14, 15 años. Retrospección, ¿eh? En directo. Retrospección. Volvemos atrás ahora mismo. Anécdotas de Arnavo. Era el aniversario de un amigo mío que, bueno, los dos íbamos a ver el Girona así juntos y así. Hacía más tiempo que yo, que era socio. Y con nuestros amigos, ¿sabéis qué le regalamos? Un encuentro con Granel, tío. Hablamos con él y quedamos un día después del entreno que, bueno, estuvimos charlando un rato así de sorpresa. Él no se lo esperaba. Y eso no, son detalles de esos que se nota que está implicado con un club, ¿no? Y muchas, bueno, no sé, muchas. Siempre, un jugador que siempre se le ha visto vivir muy intensamente todo lo que ha pasado en Girona, que ya sabéis que estos años, para bien o para mal, más que para mal, por desgracia, pero siempre ha sido un jugador de emociones, de emociones fuertes y lo vemos. Y de gran compromiso, ¿no? Y si me dejáis para acabar este pequeño homenaje que le estoy haciendo, me gustaría decir una frase que dijo el día que el Girona descendió y creo que es muy ilustrativa, ¿no? Que dice esta es nuestra historia, más penas que alegrías y más llantos que risas, pero se acaba con dignidad. Sí, sí. Hay que pensar, hay que pensar y, bueno, esperemos que el Girona, pues, lo que he dicho antes, pueda encontrar esa mejor versión pronto y que, obviamente, pues, aquí ya entra pues un poquito el juego de siempre, ¿no? De director deportivo que haya podido confeccionar la plantilla lo más competitiva posible dentro de esos recortes económicos que ya veníamos anunciando junto con Arnau, ¿no? En esta temporada por el Girona que se ha jugado todo el año pasado para ascender y veremos, veremos, Arnau, si por suerte para ti y tu equipo pues el equipo que hay es suficiente pues para mínimamente poder estar, al menos no sufrir, ¿no? Yo creo que es lo primero y luego, pues, evidentemente, pues si puede estar en la parte alta, ¿no? Pues tener opciones y tener ese fondo necesario. Tampoco te voy a decir un dato, simplemente, el año pasado el Elche, como todos sabéis, quinto presupuesto más bajo de la categoría y el año que menos esperaban subir a primera y lo consiguieron. Sí que es verdad que había un bloque, el entrenador, vamos, era, ya lo sabéis, el gran Pacheta, ahora sin equipo, por cierto, ostras, consiguió hacer ahí un bloque armado la verdad que bien, bien, bien duro. Y fue un equipo, fue un equipo, no había individualidades, yo creo que eso fue la clave, que todo el mundo al final se sentía igual y fue a por el objetivo, ¿no? Sí, pero eso que dices, Alexis, de que no sufrir, con, o sea, que lo importante es no sufrir, yo creo que un equipo que tenga un jugador como es Stoani, que es un jugador, no va a haber, o sea, quién sabe lo que vamos a tardar a ver o si volveremos a ver a un jugador así en Girona, tu objetivo tiene que ser ir a por el ascenso y tienes que montar una plantilla para acompañar a este jugador y no se ha hecho así. Arranao, siguiendo la faceta que hizo Pacheta en el Elche, ¿crees que Francisco pueda hacer lo mismo en el Girona? Pues yo lo veo muy capacitado, la verdad, creo que ahora mismo no imagino un mejor entrenador para el Girona, si Francisco lleva, y lo he dicho muchas veces y lo sigo manteniendo, Francisco llega dos, tres jornadas antes el año pasado y el Girona sube, sube directo, que se quedó, al final se quedó antes de llegar a ese último partido que en el que ya no se jugaba nada y se dejó ir, claramente, estaba a dos puntos del ascenso directo. Venía como un tren, la verdad, el Girona, eso sí que lo recuerdo, recordaremos. Bueno, para comentar así un poco por encima, comentarios de, por ejemplo, mis fichajes, lo que tengo por aquí delante, el Mallorca, que bueno, al final, le ganó la partida, en este caso al Girona y al Tenerife, que estaban interesados en Amaz en Dialle, no sé si os acordáis, ese mítico jugador que fue, de hecho, candidato o fue realmente el jugador del año esa temporada, Arnau? Estuvo en el once ideal cuando subió con el Getafe, creo que ese año el MVP fue Samusay. Vale, vale, pero bueno, la temporada, recordemos, la jugó con el Tenerife, lo que pasa es que subió el Getafe contra el Tenerife y luego se pasó al Getafe, hay que recordarlo, hay que recordarlo, pero sí, sí, todos recordaremos esa temporada famosa de Indiaye, que vamos, fue como un descubrimiento y era una bala, ese jugador que bueno, al final pues recalará en el Mallorca, que bueno, es un cambio de cromos, ¿no? Con lo que ha pasado con Stoichkov al final, que se ha ido al Sabade, no sé quién de los dos tiene lo de Stoichkov, pero yo creo que aquí hay que hablar de eso, porque yo no sé, si es que ha sido una decisión técnica, porque es lo que creo, que Luis García ha dicho, oye, mira, no me gusta este, traeme otro, porque esto se ha hecho en cuestión de 48 horas, te diría yo, ¿qué pensáis? No, yo creo que se han cargado a Stoichkov, Luis García se lo ha cargado, pero vamos, en libreta, es increíble como no puede contar un equipo para ascender con este jugador, que la temporada pasada lo hizo tan tan bien, es un lujo para el Sabadell tener a este, a este pedazo de delantero, que hace nada estaba en segunda vez en el Linense, y fíjate, que ahora está en el Mallorca, propiedad del Mallorca, etcétera, hizo muy buena temporada con el Alcorcón, y ahora, en el Sabadell, que esperemos que también lo haga muy bien, es un salto de calidad lo que ha hecho el Sabadell, es increíble como ha conseguido el fichaje de Stoichkov, yo creo que lo va a abordar el jugador, creo que su opción era el Tenerife, como primera, primera, pero lo va a hacer muy bien el jugador, y le va a dar el plus y el gol que necesita el Sabadell, yo creo que sí. ¿Algo comentaron, no? Sí, respecto a Stoichkov, bueno, también uno de los mejores goleadores de la temporada pasada, no entró en el once, estuvo en el banquillo, pero bueno, es que era imposible entrar con los tres que entraron el año pasado en el once, no sé si lo recordaréis, Stuart y Luis Suárez Darwin, pero es que 15 goles, creo, ¿no?, que fueron la temporada pasada, Sí, por ahí. Yo creo que incluso más, ¿eh? 16, 17, por ahí, sí, 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 15 creo que fueron los de Ortuño, pero sí, sí, que vamos, casi, casi se quedó cerca de los 20, que ya es una buena cifra, tú. Sí, 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 y bueno, increíble, ¿no?, que haya caído en el Sabadell, creo que la explicación más lógica puede ser que, bueno, ha habido esta semana sobre todo lío con el Mallorca, con Stoichkov, donde se cuestionaba mucho su compromiso, el entrenador, no estaba conforme con él, no le gustaban este tipo de actitudes, y al final, no sé si es un poco a modo castigo también, un poco, porque el Mallorca seguramente puede haber a Tenerife, un rival mucho más directo que el Sabadell, pues le cede a un jugador que puede ser muy diferencial en segundo. Sí, un asunto para el Mallorca pensar que el Tenerife va a ser un rival directo suyo, creo que ya se ha... A ver, quedan muchas jornadas, chicos, no os calentéis, quedan muchas jornadas, el Tenerife tiene muy buen equipo, luego lo comentaremos. Tú, tú como director del Mallorca, ¿quién crees que te puede poner más en apuros, el Sabadell o el Tenerife a lo largo de la temporada? Yo pienso que los dos, yo pienso que los dos, es que es una categoría súper igualada, te puedes ir tú ahora mismo a Sabadell y perder el partido por culpa de Stoichkov, es que es eso. Pero no es solo el partido que juegue contra ti, yo lo que veo es que el Sabadell no tiene demasiadas papeletas. Espérate, espérate. El Tenerife es un, lo veo como un equipo de esos que nunca sabes, no hay unos cuantos equipos en segunda que siempre están ahí y parece que no, entre playoff, no playoff y el Tenerife es uno de estos equipos. El Tenerife creo que va a hacer, creo que con el presupuesto que tiene, creo que no lo ha hecho, no ha dado de alta a los mejores jugadores que creo que podía haber hecho porque creo que el presupuesto lo tiene y creo que va a estar más o menos igual que la temporada pasada, pese a Luis, que no está Luis Milla, creo que al Tenerife le falta algo, le falta, yo creo que los, no sé, verticalidad, creo que le falta también un poco de centro del campo y creo que va a ser Luego comentaremos, luego te diré quién han fichado en el centro del campo y me dirás, un pulpo bastante interesante, la verdad, pero bueno, que sí, que es lo que decimos, ahora mismo Tenerife no nos está encontrando en ese inicio, veremos, veremos si tira para arriba o no, pero la verdad, a ver, yo pienso que esa decisión un poco como en plan crío porque al final hay que aterrolar de esa manera, o sea, que el Mallorca decida, no es que el Tenerife pues me parece más rival de Héctor Albert Sabell, hombre, sinceramente, se lo cedas a quien se lo cedas de segunda división, te la puede liar porque es un jugador, como habéis dicho vosotros dos y vais a estar de acuerdo, que es diferencial y va a ser diferencial contra ti y contra los demás y con lo cual, si lo cedes a un equipo directo, evidentemente, sabemos que el Mallorca pues tampoco no quiere ganarse enemigos, ¿no? al final todo equipo no quiere tampoco reforzar a sus enemigos, pero es que yo pienso que en segunda da igual donde lo cedas porque al final todos los equipos compiten para lo mismo, para mejorar, para estar lo más arriba posible porque al final ya sabéis que en esta categoría cuanto más arriba quedes más dinero tienes para el año que viene para fichar, por lo cual, ya no es solo el hecho deportivo de poder estar en la zona alta de la tabla, sino también el hecho de que todos van a tope y más en el caso de Stoyskov que seguro, seguro que va a querer redimirse y seguro que cuando se enfrente con el Mallorca va a tener esa cosilla dentro de quererle aguar la fiesta. Veremos luego a partir de ahí si es acertado. A base de Dialle que llegan... Sí, dime, dime. Una última cosa sobre Stoyskov. Creo que si hubiera llegado Stoyskov al Tenerife, el Tenerife sí sería un rival directo del Mallorca. Verías ese rasgo diferencial, ¿no? Yo creo que sí. Un salto de calidad. Claro, yo creo que si Stoyskov hubiera ido al Tenerife sí hubiera sido rival directo del Mallorca. Ahora mismo no lo es. Entonces creo que el Mallorca en esa gestión deportiva creo que lo ha hecho muy bien en reforzar más bien al Sabadell quedando incluso a Stoyskov. Creo que no entra en la misma liga aunque me sigan aburriendo los partidos del Mallorca pero sigue siendo igual y creo que está un parámetro por debajo el Sabadell. Se trae a Mazendiaje que bueno, si te gusta el cacao es de los que va fuerte. A Mazendiaje no es un jugador que se quede corto. Veremos si demuestra el nivel porque ahora sí que es verdad que no ha tenido esa continuidad en el Getafe la verdad no tuvo muchos minutos el curso pasado pero es un jugador que también es de los que si se encuentra en su mejor momento puede explotar. Veremos 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 qué tal lo hace en Mallorca y hablando del Tenerife ya por cerrar el caso Tenerife a ver el Tenerife se ha movido muchísimo en esas últimas horas del mercado de hecho había muchos muchos jugadores de los que han acabado en otros equipos que sonaban para el Tenerife no sé si el Tenerife tenía 30.000 directores deportivos la verdad porque han estado encima de casi todos bueno tenemos las incorporaciones de Bada y de Fran Sol yo Bada no tengo referencias no os puedo decir si es un Valentín Bada puede ser una gran incorporación o no se tienen que tocar pista argentino pero en el caso de Fran Sol os voy a contar algo era de los delanteros que tenía más miedo cuando el Reus se enfrentó contra Villarreal B en ese año fatídico que hasta la última jornada estuvimos peleando con ellos para ser campeones del grupo 3 de hecho no sé si recordaréis que la última jornada gracias a ese pinchazo en el campo de España y nuestra victoria en el campo de Cornella fuimos líderes en esa última jornada y el año que yo recuerdo que fue el año de Fran Sol fue ese fue el año que se destapó y no sé si llegó a estar en el primer equipo los afirnos del Villarreal si hay alguno que escuche este podcast me lo dirá pero yo diría que Fran Sol llegó incluso a devotar con el primer equipo no sé si estaba Fran Escribá en ese momento y Fran Sol tomó la decisión para mí no sé si errónea o no pero muy 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 diferente a la que suele tomar un jugador de 20-21 años de irse a Holanda cuando es al revés los jugadores que destacan en Holanda vienen a esas ligas potentes a la italiana a la española a la inglesa que ni que sean en la segunda división intentan explotar Fran Sol tomó la decisión de irse a una liga menor a una liga menos competitiva quizá para crecer individualmente y ser más referente veremos ahora no sé ya le he perdido la pista todos estos años pero la verdad que no es una mala incorporación en mi visión porque yo lo he visto jugar ese de lo que es capaz de ese jugador además un jugador muy explosivo un jugador que tiene mucha calidad muchísima es un jugador que tiene desborde tiene uno contra uno sabe definir no se pone nervioso delante del portero me parece muy interesante esa incorporación veremos eso sí si tiene nivel para segunda división esa es un poco la caja el regalo que tiene que abrir el Tenerife en este caso y en el caso del centro del campo ya para cerrarlo Quique si quieres luego me comentas yo quiero un segundito un segundito Fran Sol un delantero que a mí me gusta mucho personalmente creo que le va a dar un poquito de ese plus al Tenerife pero creo que todavía no llega como haya dicho antes con lo del Mallorca con Stoyskopf y que viene cedido del Dinamo de Kiev del Dinamo de Kiev o sea que ha dado vueltas no es que se haya no se haya establecido en una liga sino que ha dado vueltas solo es apunte de acuerdo y bueno en el caso de la medida del Tenerife pues la eterna promesa de intentar encontrar un recambio a Luis Milla que sabemos que no se puede encontrar porque Luis Milla pues al final es Luis Milla al final será el reusense Ramón Folk un jugador que en principio iba a contar con los planes del técnico licitano ese técnico que se ha dado tanta controversia en la ciudad licitana y que al final bueno pues no ha demostrado con la llegada de Guti y también por parte del Zaragoza pues que no ha habido hueco para él firma por esta temporada en calidad de cedido veremos si la consigue romper en el buen sentido de la palabra porque además Ramón Folk conoce bien la categoría ya desde que subió con el reus y es un jugador que puede ayudar a hacer de timón a hacer de faro en esa metodal del Tenerife no sé si le va a valer como para ser sustituto de Luis Milla yo pienso que no son el mismo perfil ni tampoco Ramón Folk y claro y además es lo que te iba a comentar ahora fue Milla un partido que lo que te lo quería resolver hasta incluso él te metía el gol en el caso de Folk no es que se destaque por ser un goleador sí que es verdad que cada temporada era marcando algún golito no es un jugador que deje su casillero a cero pero no es un jugador de meter pues como metió Milla 7-8 chicharros y que las faltas directas de las meta por la escuadra la verdad entonces sí que es verdad que ahí Folk va a ser más el timón va a ser más el que conduzca el que cree el juego y que creo que también Fran le va a venir muy bien encontrar esa pieza sólida en el centro del campo y que bueno puede hacer del Tenerife un equipo pues por qué no un poco más competitivo veremos si para para ser rival de ese Mallorca como hemos dicho antes o no ¿qué os parecen estas llegadas del Tenerife creéis que van a ser suficientes o os mantenéis en la postura de que va a ser un equipo de media tabla a mí me gusta pero creo que va a ser un equipo de media tabla aún creo que por ejemplo no lo veis para subir y para bajar vaya no 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 vale creo que Bada le va a dar sí que un poco más al Tenerife Ramón Folk creo que también pero no es el Elche de Pacheta el Elche de Pacheta creo que no se destaca por individualidad sino por equipo y Ramón Folk pues puede ejercer una buena función pero creo que no es el futbolista determinante y Fran Sol si me gusta creo que le va a aportar bastante gol que se puede asociar bien con AP y pueden hacerlo bien pero creo que todavía le falta yo creo que una campaña más a ese Tenerife para soñar con el ascenso Raúl yo coincido con Quique no creo que el Tenerife vaya vaya a entrar en playoff ni siquiera porque como he dicho antes es uno de esos equipos que a lo tonto a lo tonto pues se te puede acabar metiendo ahí porque cada año está que hay algún tramo de la temporada en el que dice en el que parece que va a acabar en playoff aunque es como un poco como el Oviedo que al final se desinfla y no acaba entrando pero es que este año ya os lo he dicho antes veo veo mucho nivel en la parte de arriba veo que tanto el ascenso directo especialmente pero también el playoff se van a pagar caros muchos puntos creo que van a hacer falta veremos pues como irá este Tenerife lo iremos comentando y hoy acabo por mi parte con el tema del mirandés que me lo he reservado para mí ya sabéis que soy un enamorado de este equipo rojo y negro que estos dos colores que me gustan tanto tres llegadas sobre la bocina además Chema Aragón estuvo trabajando fuerte para intentar obtener jugadores en este caso calidad de cedidos ya sabéis que es uno de los tiene uno de los presupuestos más modestos de la categoría el mirandés de hecho me parece que este año no sé si es el cuarto o quinto por la cola me parece bueno es de los más bajos tenemos a Nicolás Jackson procedente del filial Groguet del Villarreal B tenemos a Sergio Moreno y tenemos a como no a Genaro Rodríguez que también proviene del Sevilla en el caso perdón de Sergio Moreno lo he dicho del Rayo Vallecano a ver son en los tres casos uno es atacante el otro es centrocampista y el otro defensa acaban de reforzar digamos o completar esa plantilla joven esa plantilla llena llena de jugadores cedidos del mirandés al igual que la temporada pasada le salió muy bien el año pasado veremos este año si la apuesta sigue saliendo bien o no por ganas y por tema de compromiso yo creo que no va a ser son tres jugadores que vienen de tres equipos que bueno en el caso del Rayo yo casi que lo cuento como primera pero que el Sevilla y el Villarreal lo son que vamos que les interesa que esos jugadores vayan a un equipo donde les dejen jugar donde les permitan jugar y en el caso del mirandés estarán como en su casa además con un técnico de cantera como ha estado en mareo en el Sporting José Alberto yo creo que sí que les va a hacer dar esa oportunidad se la tendrán que ganar pero el mirandés es el equipo ahora mismo yo veo el equipo baby no sé si los demás coincidís conmigo de que el mirandés pues es un poquito ese experimento de filial ese experimento de equipo que es que bueno por temas salariales y de masa pues que no ha podido tampoco hacer frente a quedarse pues con jugadores de la talla de Merkeland que lo tenía cedido y que a lo mejor pues sonaba para estar ahí no propio pero sí poderlo tener otra vez Matius y Marcos André al final pues se han optado por quedarse en sus en sus equipos de origen Marcos André por cierto fue titular con el Valladolid no sé si lo habéis tenido en primera división y bueno no sé qué opináis del mirandés qué os parecen esas tres incorporaciones gente muy muy joven creéis que le puede salir un año de explosión como el año pasado o va a sufrir más este año yo sigo diciendo lo mismo que he dicho durante toda la temporada es un equipo que tiene mucho cedido esto puede ser bueno el que más el que más de largo claro pero es que el año pasado hizo lo mismo creo que la fórmula y que por ejemplo Dani Vivian es un centralazo Juan Berrocar es un buen central también creo que es la mejor una de las mejores duplas de centrales que hay en la categoría y bueno las llegadas que han hecho pues Nicolás Jackson que parece un jugador de baloncesto con el nombre pero sí por ejemplo tiene a Leonardo el colombiano que es un jugador que le va a aportar bastante que también es cedido para variar y es un equipo a tener en cuenta yo creo que como filial tampoco creo que es como no sé cómo decírtelo como una un filial pero internacional o sea de todos los un poquito un poquito lo ves tú es como las jóvenes promesas están todos en el mirando el draft el draft todos metidos dentro del draft todos metidos en un mismo equipo exactamente bueno y en el caso de tu Arnau ¿cómo ves el mirando de este año? yo no voy a dar una opinión tan extensa como la de Quique porque realmente no he tenido la oportunidad de verlo mucho este año todavía he visto un par de partidos y uno de ellos ni entero pero bueno en general también es un equipo por lo que he visto y por lo que he leído que convence ¿no? sabe también a lo que juega Anduba siempre ha sido un campo pequeño de esos que cuesta ganar bueno el año pasado yo fui a Anduba así un poco haciendo un tour sí empatamos ahí uno a uno y es que es eso es el típico campo inglés ¿no? que cerrado como casos también de la Ponferradina que es siempre se acaban siendo un 14 y yo creo que el mirandés si es capaz de hacerse fuerte en casa como bueno su punto fuerte en estos últimos años bueno quién sabe hemos dicho eso ¿no? que hay esos equipos que lo primero es asegurarse esa permanencia en base a esos puntos 50-52 puntos y después ir creciendo Vivian me encanta como central ya lo han analizado aquí pero de los mejores centrales de la categoría con mucho futuro y bueno veremos ¿no? veremos veremos a ver yo por mi parte pienso que el mirandés pues bueno ha seguido la misma línea yo pienso que es eso de un poquito la táctica de si va bien no lo toques ¿no? pero evidentemente con varios cedidos diferentes pues veremos también si la experiencia se repite o no además con un técnico también obviamente diferente pero sí que es verdad que generó muchas dudas ¿no? yo recuerdo ver muchos blogs y mucha gente de Miranda diciendo que José Alberto pues que veremos ¿no? porque al final claro es un técnico que viene más de segunda vega de segunda con no tanta experiencia no salió del todo bien el tema en Gijón aún ser un hombre de la casa entonces bueno también teniendo en cuenta que Iraola se estrenaba en segunda así de primeras y hizo la temporada que hizo que bueno yo creo que va a perdonar la memoria de mucha gente de Miranda pues yo pienso que José Alberto pues no tiene una mala plantilla por lo menos para hacer un equipo para salvar la categoría no digo más allá porque más allá como ha dicho Arnau durante el programa en varias ocasiones este año tenemos una serie de equipos que lo pondrán muy difícil muchas entidades de primera que van a estar ahí peleando por estar arriba pero sí que al Mirandés le podemos dar boletos salvar la categoría yo pienso que lo puede hacer perfectamente pero sí que es verdad que tiene que tiene que luchar por conseguir una plantilla sólida y yo pienso que el Mirandés ahí lo que tiene que hacer que es lo primero es cerrar los partidos es decir no encajar goles eso es lo primero es primordial sobre todo en casa que al final es donde se tiene que hacer fuerte y a partir de ahí pues los goles que vaya metiendo rentabilizarlos al máximo y esa es un poco la táctica de un equipo humilde un equipo pequeño que bueno que va a intentar permanecer un año más en esta complicada segunda división por vuestra parte que podemos decir de otros equipos algún fichaje alguna incorporación que os haya que os haya sorprendido algo que a lo mejor queráis comentar de alguna situación que no se haya al final completado se había hablado mucho de Álvaro Vázquez en el tema de Campuzano de hacer un trueque a tres bandas no sé cómo lo habéis visto al final todo esto si yo tengo tres nombres apuntados adelante Lucas y Dan en el radio vallecano creo que es un otro portero en total tiene cuatro Alberto está lesionado eso es cierto dice Idaola que en la rueda de pensada después del mercado de fichajes que iba a jugar mucho los tres porteros que los cuantos los va a rotar como si fuera un jugador más que según el partido pondría uno u otro creo que hay mucha competencia junto con Dimitrescu y Morro luego otro que tengo apuntado es Badillo que creo que le va a dar ya vamos esa guinda al español un jugador muy rápido conocemos todos ex de Granada cantera del Betis etcétera y luego por parte de Logroñez que es una un jugador que a mí me gusta mucho es una perla Bogus del polaco creo que le va a dar ese salto a Logroñez como he dicho anteriormente de competir de tú a tú a muchos equipos Arrao ¿qué tienes tú por ahí en el cajón? bueno no hemos comentado la llegada de Badillo ¿no? al español más pólvora ¿no? si quieres dar inciso pues todo tuyo pero vaya yo creo que el español cualquier cosa que podamos decir del español vamos suena a una pieza más de ese gran puzzle ya no ya no ya no viene aquí sin duda para mí bueno lo que he visto desde mi nacimiento hasta hoy en día en segunda división nunca he visto un equipo que ni tan siquiera se le acerque en nivel de plantilla ni el Betis el año que hizo esos 90 puntos ni el año del Levante ni cualquier otro líder es que el español eso no no lo digo como he dicho lo digo que literalmente podría subir jugando con los suplentes ya solo con la calidad de la plantilla las plantillas que hemos sacado en Gol de Plata en el Twitter estas las plantillas de cada equipo es que está mirando la del español y es que eso es una locura es una locura que quites a quien quites tiene un reemplazo que es otro top segunda es que es una locura y que muchos son válidos para primera también hay que decirlo claro es eso un proyecto que está pensado no solo para seguir el año que viene en primera es que está pensado para seguir el año que viene en primera y quizá volver a aspirar a posiciones altas en la tabla volver a Europa quieres decir ¿no? es decir el sueño el sueño eterno perico que es el hecho de volver a la UEFA no sé si hasta este punto pero para no sufrir seguro creo que creo que lo que está diciendo es muy exorbitado o sea cuando un equipo ha bajado a segundas por algo el español el año pasado fue un desastre yo no te digo que no por eso mismo pero Kike fue un desastre pero no fue un desastre por plantilla realmente no fue un desastre no tenía plantilla para bajar pienso yo el español yo sé de quien fue culpa y no fue de ningún jugador creo que fue por parte del banquillo creo que no se acertó para nada y eso hizo la pelota se hizo demasiado grande y nadie quiso hacerle frente al final se llegó tarde y creo que la directiva quiere compensar eso del año pasado intentando subir de calle con este equipo que creo que no va a ser así pero es lo que va a intentar y lo demás de Europa creo que está en el futuro y está por ver creo que primero que suban a primera y ya después hablamos algo que comentar por cierto chicos de Marroca porque pienso que hombre que no todos los días te viene un campeón de Europa a quitarte a un jugador a un segunda es que es increíble el mejor equipo del mundo yendo a pescar a la segunda división española sí 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 para que veáis el nivel de la segunda división y la plantilla que tiene el español porque al final también es gracias a eso que el Bayern se ha fijado en este joven defensa de Barcelona que al final tendrá esa oportunidad veremos evidentemente si le dan esos minutos necesarios que necesita un jugador joven pero sin duda es una incorporación remarcable algo más chicos antes de cerrar el programa algo que os haya interesado que habéis visto por aquí tenemos el caso de Jairo no lo hemos comentado también Arnau que ha vuelto al Cádiz sí para mí no entiendo mucho este movimiento del Cádiz creo que Jairo ya es un jugador limitado para la segunda igual que Pedro Alcalá por cierto no lo hemos dicho los dos Alcalá ha tenido un mal año no sabemos si va a recuperar su nivel pero es un jugador que ha demostrado en primera ¿sabes? Jairo es un lo veo un jugador mucho más limitado muy limitado de verdad para primera para mí no tiene la nada no tiene ni el físico ni la calidad ni no le ves con el nivel óptimo vaya para quizás si una incorporación más a mercado gastado ¿no? por parte del Cádiz que quizás no encontraba esa pieza de calidad para tener un fondo de armario es que no sé si por eso pero bueno quizás también los límites salariales influyen mucho por eso también el Cádiz ha ido a pescar tanto en segunda ¿no? quizás no es casualidad bueno pues yo quiero resaltar la curiosidad de que jugadores que están jugando en segunda y con sus equipos en segunda y que casi no jugaban ahora están en primera yo creo que es muy curioso por ejemplo lo de Pedro Alcalá ¿no? que no era titular en el Girona el Girona está en segunda y él se va a primera y con muchas críticas en el Girona claro claro es muy curioso y bueno saber lo que hace en el Cádiz habrá que ver el Girona sí es que el Girona está en primera por Alcalá eso sí le ha costado solo con errores creo que eran 9 o 10 puntos este año el Girona pues veremos veremos si al final pues estos dos jugadores terminan teniendo protagonismo en el Cádiz y obviamente pues seguiremos siguiendo pues ya no la actualidad porque ya sabéis que el mercado pues ya se ha cerrado hasta el invierno nada pero como sabéis hay algunos jugadores que se han quedado sin equipo no los vamos a nombrar ahora ya se nos va de tiempo el programa pero sí que estaremos atentos y a una posible incorporación de alguna ficha libre de algunos de nuestros equipos Quique un placer una vez más que hayas podido estar aquí con nosotros muy bien gracias a ti Alexis y lo mismo Arnau un placer de que hayas podido colaborar aquí igualmente Alexis muy bien nos despedimos muchas gracias por estar aquí como siempre un saludo